Atiende a Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa en unbe si quieres evitar ser engañado por Bergoglio y sus estrategias masónicas constantes. Quien a estas alturas, en noviembre del año 2023, siga sin saber que Jorge Mario Bergoglio es masón y no es realmente papa, porque participó en un golpe de estado masónico contra Benedicto y por muchas otras más razones ya explicadas, está pecando de ignorancia culpable. Y todavía, quizás hasta más grave sea, si sabe que es masón y que no es papa y no lo diga abiertamente, no ayuda a la gente a saber cuál es la realidad, está pecando de cobardía, está pecando de tibieza y está encubriendo un gran engaño masivo. Hoy hemos nombrado, hemos puesto nombre a canales, a personas, a sacerdotes y les hemos dado un tirón de orejas y supongo que si ellos directamente ven este vídeo o alguien les dice que los hemos nombrado, no les será plato de gusto, porque eso no les gusta a nadie. Oye, ¿sabes que Arturo y Agustín te han nombrado para mal criticándote, llamándote tibio y cobarde en el último vídeo que han hecho? Y que estás confundido y que estás del lado de Bergoglio contra la Virgen, ¿todo eso te han dicho? Hombre, eso es cuece, yo entiendo que eso es cueza, ¿no? Pero que piensen que esto es por su bien, es como cuando uno echa sal en la herida y un millón de veces mejor será que ahora pasen un poco de vergüenza, ahora que están a tiempo de meditar, si lo que nosotros dos, pobres instrumentos, les decimos, será mejor que se enmienden ahora, que no nos hagan caso y lleguen al aviso o a su juicio particular y entonces aparecerá la Virgen, porque su madre, su abogada, y allí seguramente no nos queremos poner ninguna medalla, pero es que para eso estamos no solamente nosotros dos, sino los fieles de unbe, para darla a conocer y para transmitir sus mensajes y a los que no nos hagan caso, pues la Virgen le dirá, os mandé a Arturo, os mandé a Agustín, os mandé, que cada uno diga su nombre en este momento y no lo habéis escuchado, lo habéis tratado de, no sé, pues de que no estaba comprobado, que no lo entendíais, que eso no era una devoción local, no sé, ¿no? Cada uno tendrá su excusa, ¿por qué no lo habéis escuchado? Unbe, refutando a la de Satanudos, la falsa Virgen de la falsa Iglesia. Señores pasajeros del Trenumbe, sepan que Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa, reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren, ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al tren, pasajeros al tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy volvemos a acercarnos a Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ella nos ayuda a entender, a diferenciar, a discernir dónde está la verdad y dónde está la mentira. Tenemos una buenísima noticia y es que por fin hemos podido publicar el libro en papel en Amazon, ya está a disposición de todos vosotros. Al precio más reducido posible haremos un vídeo de presentación expresamente en este tema. Pero hemos tardado una semana, ha sido dificilísimo, con muchos problemas el poder subir ese libro a Amazon. ¿Y por qué ha sido así? Pues yo creo que para que nos centráramos en la defensa de la verdad y en aclarar por qué de Satanudos es una falsa devoción. Y es que tenemos que darnos cuenta que la falsa Iglesia tenía que tener también su falsa devoción. Es lógico, no se conforman con una cosa muy descarada con el demonio de la Pachamama, que en los jardines del Vaticano lo adoraron, no se conforman con eso. También Bergoglio, en los jardines del Vaticano, ¿qué es lo que hizo? Pues le coronó a la de Satanudos en el año 2021, terminó finalmente esa coronación con la imagen del cuadro en penumbra. Una cosa en la oscuridad, es decir, un signo más del cielo para decirnos, cuidado, que eso es falso, es una falsa devoción. Y hoy lo vamos a aclarar, una vez más, a poner los puntos sobre la silla con la ayuda inestimable de Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa. Porque recordad algo muy importante, es que Satanás, un 13 de marzo, en un B, se apareció disfrazado de la Virgen. Cuidado, eh, porque hoy, Agustín Aranda, ¿cómo estás? Vamos a aclarar muchas cosas, ¿verdad? Hola, Arturo. Sí, vamos a aclarar bastantes cosas y fíjate en las fechas que vamos a matizar. En mayo del 21, Bergoglio entronizó o le hizo un homenaje a su falsa advocación mariana en el Vaticano, la Virgen de Satán U2. Pues en mayo del 21, nosotros grabamos, sin saberlo, el que iba a ser un B1. ¿Ves el paralelismo igual que en el año 69 comenzó la carrera del Ministerio de Bondad y el Ministerio de Iniquidad, sin que Santa Felisa Sistiaga fuera consciente, evidentemente, pero en paralelo? Bueno, pues en esta semana hemos tenido una multitud de rechazos continuados y por fin, bendito sea Dios, anoche encontramos que ya se puede adquirir el libro al precio más económico posible en papel a través de la plataforma Amazon. Ese libro es prácticamente el mismo que presentamos el Día de los Santos Arcángeles, pero mejorado. Está pulido, tiene algunos añadidos a un precio de 9,2 euros. Y como nuestra intención es que la Virgen sea conocida por el mayor número de personas posibles, pues nosotros facilitamos al máximo que la gente adquiera el libro, no ganando ni un solo céntimo. Y además lo vas a colgar en formato digital en tu canal de Telegram, donde estaban antes los primeros. Yo recomiendo que quien quiera se lo descargue gratuitamente en tu canal de Telegram, Arturo Periodista Católico, que es exactamente el mismo que pueden adquirir en la plataforma de Amazon. Si alguien es que anda muy apurado de dinero y no puede hacer el pequeño desembolso en Amazon, al menos que lo tenga en formato digital, sería recomendable que también lo tuvieran en papel, para no depender ni de energía eléctrica ni de nada. Donde se ponga un libro de papel es un libro que en condiciones normales quizá hubiera costado el doble, 18 o 20 euros supongo, porque tiene casi 300 páginas. Pero hoy solamente vamos a nombrar que vamos a hacer otro programa dentro de unos días, porque ni siquiera nosotros tenemos aún una copia en papel de nuestro propio libro. Y hoy simplemente decirlo, por si alguien quiere ya, pero el programa de hoy es para hablar de por qué Nuestra Señora, la Virgen de Umbe, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, a la que a propósito hemos traído, para que nos asista en esta grabación, aparición aprobada por su santidad Gregorio XVI, a una santa monja, sor patrocinio, bueno, pues la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, y la Virgen de Umbe y todas las restantes vírgenes sí son la verdadera, no así la que patrocina Bergoglio y su camarilla, porque tiene otros que se suman a esa promoción. Bueno, está clarísimo, hoy vamos a volver a insistir con nuevas ideas y nuevas razones para que, con la ayuda de Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, todos entendamos la falsedad de esta devoción, que la falsa Iglesia tenía que tener su falsa devoción mariana, ya lo explicamos en el programa de San Luis María Griñón de Monfort, que por cierto, Agustín, nos ponen frases, empezamos a recordar la frase esta con la que quieren ellos convalidar esta falsa aparición, de San Ireneo, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, etcétera, etcétera, y termina. Bueno, pues es que de eso se trata, del nudo de la desobediencia, de lo que se trata es salir de la vida, de la vía del pecado y ponerse en gracia. Ese es el único nudo que verdaderamente hay que desatar, que la gente se ponga en la vida de gracia, luche por estar en la gracia de Dios y pida a la Virgen esa ayuda para seguir en gracia y en obediencia a Dios. Todo lo demás, ¿de qué te sirve acudir a una solucionadora de satanudo si tú vives en pecado y no te importa la gracia ni la obediencia a Dios? Entonces, creo que es importante ir aclarando cosas, ¿no, Agustín? Sí, por supuesto. El otro día yo te escribí un correo, bueno, breve, te pareció muy bien, improvisado, que vamos a leer hoy, porque nos acusaron de que nosotros, con el vídeo anterior basado en San Luis María, Grignón de Montfort, estábamos echando por tierra una prerrogativa de la Virgen, que es la oración de intercesión. El pueblo humilde, el pueblo sencillo, es lógico que si alguien tiene un dolor, un problema puntual, acuda a la Virgen para que, si es posible, se lo resuelva en ese momento. Pero nosotros, en absoluto, negamos esa faceta de la Virgen, sino que esa ya está incluida. En el mejor de los casos, la Virgen de Satán U2 no aporta absolutamente nada nuevo, en el mejor de los casos. Y lo que sí aporta es confusión y dejar al margen la gran cantidad de prerrogativas, potencias, conceptos, que sí trae la verdadera Virgen. Si nos quedamos con el todo, nos estaremos quedando también con las partes, es decir, con esa oración de intercesión que defienden los propagadores de la devolución de Satanudos. Pero los que somos verdaderos devotos de la Santísima Virgen, creo que vamos a nombrar en el correo que te exhibí 20 o 21 apariciones aprobadas de la Santísima Virgen, que son la misma. No la de Satanudos, que es otra diferente. La de Satanudos es la Virgen que el demonio ha disfrazado de Virgen a través de Bergoglio, quien ya la rescató en su deportación voluntaria a Alemania y en Argentina no tuvo otra cosa que hacer, como fue escalando en la escala clerical que es la propagando. Y ahora ya, para qué te voy a contar, ya que está de jefe de la banda vaticana, por supuesto. Y eso vamos a hacer, explicar, también basándonos en mensajes de la Virgen de Umbe, esos mensajes de Umbe que son menos llamativos, menos aparatosos, porque no hablan expresamente del papado, ni del aviso, ni de los castigos, pero que tienen una potencia y una riqueza enorme. Yo, de verdad, os digo que cada vez soy más enamorado del estilo comunicativo de la Virgen. Es la madre del verbo, se le nota de una forma clara para quien quiera apreciar eso, porque dice de la forma más sencilla, más clara, más precisa en el momento, en la fecha, por supuesto usando las palabras, ni más ni menos, no se enrolla, no se contradice, no se queda corta, dice hasta donde tiene que decir. Ese estilo comunicativo reside en algunos mensajes, bueno, en todos los mensajes de Umbe, pero en algunos que aparentemente son como poco importantes, de eso nada, son vitales. Y precisamente ese tipo de mensajes son los que hoy van a servir para tumbar a la de Satanudos. El otro día te decía yo algo que, bueno, que se me entiende la licencia. Nosotros nos hemos encontrado a lo largo de esta semana, en la que sí que teníamos un verdadero nudo con los sucesivos rechazos de la plataforma Amazon para publicar el libro, pues a lo largo de esta semana hemos ido haciendo tres catequesis, con la de hoy y la cuarta, para refutar a la de Satanudos. Y nos sentíamos un poco como en aquella película que es un clásico del cine, solo ante el peligro, cuando tenía el sheriff que combatir al malvado, a Frank Miller, que sería la de Satanudos, haciendo paralelismo, la de Satanudos es Frank Miller, pero Frank Miller viene con una banda de gente que lo apoya, porque hay gente que propaga, por supuesto, Bergoglio sería el principal, pero no solamente Bergoglio. La asociación del hermano Elías, el padre Justo Lofeudo, también ha dado un blanqueo a esta falsa devoción, y otros que no vamos a nombrar, pero que cada cual se aplique el cuento, todo aquel que la tenga por verdadera, es de la banda de Frank Miller. Entonces, nosotros hemos luchado y hemos tenido la sensación de que cada vez la tensión aumentaba, estábamos un poco más solos, porque había gente que no se sumaba a nuestra defensa, sino que incluso se pasaba al otro bando, y sabes, como en aquella película, ¿quién va a dar el último tiro para cargarse al malo? No fue Gary Cooper, va a ser ella, Grace Kelly, fue la que se cargó a Frank Miller, pues ella, la virgen, es la que va a dar el último tiro para cargarse a la de Satanudos, que es la mala. La bella, la bella, la bella, la bella de la pura dolorosa, la que va a poner en su sitio, porque ya advirtió a Felisa Sistiaga cuando un 13 de marzo, justamente la misma fecha que utilizó Bergoglio para salir disfrazado al balcón como falso papa, con apariencia de papa, sin ser papa, pues también un 13 de marzo de hace bastantes años, se aparecía disfrazado Satanás de la Virgen a Felisa Sistiaga. Y yo te quiero preguntar una cosa, ¿por qué tantos curas están promocionando como locos la de Satanudos? ¿Por qué incluso una comunidad católica de sana doctrina que promueve la devoción de San Luis María Griñón de Monfort ha caído en la trampa de promover también la novena, la de Satanudos? ¿Qué les pasa? Están como hechizados. Bueno, promovieron el falso acto de amor, imagínate. Es que si no te desvinculas de Bergoglio, parece que es imposible también que te desvincules de la de Satanudos. Quizá va por ahí el tema, ¿no? Sí, bueno, cada cura o cada fiel puede tener sus razones para apoyar o creer que es verdadera esta falsa devoción. Uno porque creen que es verdadera por su origen, otros porque les gusta mucho la música y las reflexiones del hermano Elías, otros porque creen directamente que Bergoglio es papa, otros porque tienen un nudo que quieren que sea resuelto con inmediatez. Lo de los curas es más grave, porque los curas tendrían que estar centrándose en estudiar a la Santísima Virgen en sus apariciones que se han dado con abundancia en los últimos tiempos y no lo hacen. ¿Por qué? Bueno, eso es muy grave. No son conscientes de las dos líneas generatrices que tiene UNBE. Y hoy voy a explicar el concepto generatriz, es un concepto geométrico pero que va a ser de mucha ayuda. Siempre hemos dicho las dos líneas generatrices de UNBE, las dos líneas generatrices. Y habrá gente que eso de la generatriz no lo tenga muy claro. Hoy vamos a explicar por qué, porque va a ayudar a comprender. Bueno, son las siguientes. A ver, una línea generatriz de UNBE es la toma del vértice de la Iglesia por el enemigo. Y la otra es la próxima cercana segunda venida o parusía del Señor, que será única para cada persona viva, pero se producirá por etapas. En geometría, una línea generatriz es aquella que evoluciona sobre otra fija, inmutable, y en su evolución genera un volumen, genera un cuerpo. Por ejemplo, un cono. Todo el mundo entiende que si desde el vértice esa línea generatriz va recorriendo la circunferencia de la base, que es la línea directriz, fija que no se mueve, pues esa línea generatriz en su evolución genera un cuerpo. ¿Cuál sería la línea directriz de UNBE? La primera, pues sería, está la Sagrada Escritura, que la Iglesia va a ser tomada. La gran ramera, otro vendrá en mi nombre, es algo que nadie puede discutir. Está la Sagrada Escritura. Pues UNBE evoluciona, la Virgen va desarrollándose siempre, ella no se sale de la revelación, ni de los dogmas, ni de la palabra de su Hijo, ni de los mandamientos de Dios. Y esa evolución es la que permite que tengamos un cuerpo, un volumen, que sería el cono. La segunda línea generatriz de UNBE evoluciona sobre otra línea directriz, que es un dogma inmutable, el dogma de la segunda venida del Señor. Entonces, UNBE, con esa segunda línea generatriz, va evolucionando sobre la directriz inmutable del dogma, de la segunda venida del Señor, y genera un cuerpo también. Bueno, pues por eso llamo yo las dos líneas generatrices de UNBE. Los sacerdotes las desprecian, no solamente las desprecian, sino que todos los aparejos de UNBE que conllevan, como por ejemplo el pecado de omisión, tan frecuente en estos tiempos, ignoran que hay que ir de verdad preparando la transición desde el culto público al privado. Tampoco quieren atender esa abundancia de fenómenos místicos que todos nos quieren decir algo, ya los hemos explicado en UNBE Testamento. Este año 2023 ha sido totalmente productivo para desarrollar la segunda línea generatriz, con esos vídeos UNBE Testamento, UNBE Parusía, UNBE Vía Iluminativa, UNBE Sacerdotes, UNBE El Rosario, UNBE Gran Tribulación, en fin, todos. UNBE en una hora y ahora UNBE de satanudos. Bueno, UNBE el libro. También ignoran los sacerdotes la inmensa gravedad que tiene el hecho de que Jorge Bergoglio es seglar, es seglar. No es ni siquiera diácono. Bueno, pues tampoco quieren atender al estudio jurídico que está contenido en el libro de UNBE 101 Preguntas. Como ignoran todo eso, al final, ¿qué hacen? Se van despegando de la verdadera devoción de la Virgen y terminan recalando la de satanudos, que es para tontos. Cualquiera entiende en qué consiste eso. Ah, llegas allí, te pones a rezar y a ver si toca el premio. Totalmente, Agustín. Terrible. Al final se echan en los brazos de la falsa devoción porque no han identificado la realidad de la toma del vértice de la Iglesia por Satanás, de que estamos viviendo el tercer secreto de Fátima en vivo y en directo, porque estamos viviendo el 675 del Catecismo, advertido por el Papa Juan Pablo II, que conocía el tercer secreto de Fátima, que sabía lo que se nos venía encima. Pero, en fin, es una debilidad humana el autoengañarse. El ir a lo cómodo, la cobardía, la ambigüedad, eso de que vomita el Señor. ¿Qué es lo que vomita el Señor, Agustín? ¿Tú qué es lo que crees que vomita el Señor en este caso? Pues, en este caso, vomita a los tibios, a los cobardes, claro. Nosotros tenemos la total certeza de que este programa sobre UMBE y la de Satan U2 tiene un fundamento concreto en lo que sucedió en el verano a finales de julio del año pasado, del año 22, cuando estábamos en pleno desarrollo de la primera línea generatriz de UMBE, que terminamos de publicar horas antes del fallecimiento del Catejón, pues, a la vuelta de Canadá, donde Bergoglio había promocionado a la de Satan U2, junto a la abuela Araña, otro ídolo, volvió y en el avión confirmó UMBE, porque lo que dijo, al revés, mintiendo, Bergoglio confirma cuando miente. Entonces, sabemos que la verdad es lo contrario de lo que él dice. Aunque a veces los endemoniados pueden decir la verdad. En fin, pero en este caso fue al contrario, porque dijo Bergoglio, pues, él dijo, sí se puede cambiar de papa, sí se puede cambiar de papa, no es ninguna catástrofe. Es lo contrario, no se puede cambiar de papa, los papas no se cambian, se suceden, y sí está generando una catástrofe. Palabra que está, esa palabra de catástrofe, en mensajes clarísimos de UMBE, que refieren a lo que va a acontecer, que tenemos ya muy cerca, antes del aviso, que es lo que nosotros llamamos el derrumbamiento. El derrumbamiento precede al aviso, y el derrumbamiento está ya a las puertas, no hay más que ver cómo está la franja de Gaza, y todo lo que está cocinándose después del sínodo de la sinodalidad. El otro día, uno de los cardenales masones de Bergoglio, Hollerich, me parece, dijo que ya dentro de tres años, pues, la iglesia será otra nueva, habrán pensado, bueno, un buen momento, 2026 o 2027, coincidiendo con la implantación de la marca de la B y la abominación de la desolación, ya tendremos otra iglesia nueva. Entonces, todo eso es lo que viene ya. Claro, Dios va a dar un aviso, que para muchos será un castigo, y en los mensajes de UMBE asociados al aviso, el del 8 de junio del 69, y el del 23 de mayo del 71, está la palabra catástrofe, que es una palabra relacionada con lo que dijo en su antipastoral del avión Bergoglio a la Vuelta de Canadá tras promocionar a la de Satanudos. Entonces, ahí vimos que efectivamente Bergoglio es justo el parteaguas entre la falsa devoción y el demonio, que está de su bando, y la verdad, que son los que estamos en el bando de la Virgen. Eso lo dijimos en un B1, el mismo día que Bergoglio, yo me enteré ayer cuando tú publicaste esa imagen, entronizó a la de Satanudos. En mayo del 21, pues en mayo del 21 grabamos un B1, y dijimos, no se puede estar simultáneamente del lado de Bergoglio y del lado de la Virgen, porque Bergoglio es del enemigo. Yo prefiero decir aquí la palabra enemigo, en fin, para no decir la otra, que suena peor por la censura, pero vamos, el enemigo tiene un nombre superior, pero bueno, para que nos entendamos. Bergoglio es del enemigo. Entonces, los curas que son tibios, ahí andan, que parecen un gallego en una escalera. Y no terminan de decidirse. Por ejemplo, el padre justo el otro día, blanqueando él, un sacerdote tan mariano, que ha escrito esa maravilla de libro, que recomiendo leer, María, la Eucaristía y el final de los tiempos. Y apoya a la de Satanudos. Y por supuesto, de un B1 no quiere saber absolutamente nada. Claro, como es sacerdote, y además sus hechos demuestran que por supuesto, no termina de ser fuerte en la defensa de la primera línea generatriz. Y decir claramente lo que hay. Bueno, padre justo y muchos otros. Por ejemplo, su compatriota más joven, el padre Javier Olivera Rabasi, quien dijo hace poco, le pegó una patada en el costado a la segunda línea generatriz de UMBE, porque dijo que el arrebatamiento era herejía protestante. Pues nada, padre Javier, yo no sé si en su vida habrá dicho usted alguna gansala mayor que esa. Si es que no se puede saber de todo. A ver, hay que hablar de lo que uno sabe. Y el riesgo que tenemos, todos los que hablamos mucho en público, es el de meter la pata. Pero si uno procura ser humilde, no hablar de lo que no sabe, y documentarse bien antes de dar una opinión, pues puede que el patinazo del borrón sea más leve. Y se levanta y no pasa gran cosa. Pero si uno se lanza abiertamente y se confía, le sucederá como al cura ese que se puso a compadrear en el exorcismo y el demonio le metió un gol por la escuadra diciéndole que temía mucho la devoción de Satanudos. Y el cura tragó, mordió el anzuelo. Han mordido el anzuelo muchos, lamentablemente. Y nosotros lo que queremos aquí es ayudar. Ayudar, como dice la Virgen, tenemos que ayudarle a ella a compartir sus mensajes, sus enseñanzas de las verdaderas apariciones. No de las nebulosas rodeadas de misterio, de confusión, de ocultismo. En fin, tenemos muchísimas cosas para decir. Yo quiero de momento, antes de que tú leas ese correo que me enviaste y lo comentes, porque ahí hacías unas distinciones muy interesantes y muy clarificadoras. Me gustaría que tú lo leyeras y nos lo fueras explicando. Antes yo quiero leer lo que una suscriptora, porque el canal lo hacemos entre todos, una suscriptora, fijaos, lo que me enviaba anoche, anoche y esta mañana me lo completaba. Es muy interesante, porque fijaos lo que ella dice. Satán, o sea, la explicación de la de Satanudos. Satán igual a Satán. U igual a tú, en latín. Dos igual a doy, regalo, en latín. Por tanto, Virgen de Satanudos, Satán U2, podría traducirse como Virgen de Satan tu das o Virgen de Satan tu regalo. Claro, habrá gente que diga, bueno, pero es que eso es la traducción al español. Lo que importa es cómo se dice en alemán. Bueno, Bergoglio es quien lo ha tomado, quien habla español y por algo será. Dice esta persona, esta señora que me lo ha enviado, no es la forma ortodoxa de escribirlo en latín, pues escribiría también así, Satán Davies. Pero si tú miras en la traducción al latín de esas palabras, es eso lo que verás. Haz tu propia reflexión. Viniendo de Bergoglio, esa devoción, no hay mucho que decir. Y luego dice, también en otro correo, dice, si observamos el cuadro más antiguo, veremos, entre otras cosas, que la Virgen está sobre una serpiente anudada, es el nudo celta. Ojo, ya empieza aquí lo esotérico. Luego yo estoy mirado como las brujas y los ocultistas hablan del nudo celta y de todo este tema de los nudos. En el cuadro Regalo a Bergoglio, la serpiente tiene un nudo aún más exagerado por tamaño y casi rodea a la Virgen. Algo que iconográficamente es muy raro, cuanto menos. Pues bien, tenemos que analizar esto. No como lo haríamos nosotros católicos, sino como lo harían ellos con sus creencias. Lo que es arriba es abajo. Esta es la mentalidad de esta gente, de los ocultistas. En la tabla esmeralda de Hermes, dice esta suscriptora, se encuentra escrito lo siguiente. Verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero. Lo que está de abajo es como lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo para realizar el milagro de la cosa única. Todo esto es ocultismo. Y sigue ella. De manera que abajo tenemos a la serpiente anudada y arriba la Virgen deshaciendo el nudo. Hubiera sido complicado poner a la Virgen deshaciendo el nudo de la serpiente. Es mucho mejor que lo haga utilizando una cinta. Por el contrario, nuestra Santísima Virgen María es representada con un rosario en sus manos, cuya iconografía se apoya solventemente en hechos milagrosos. En cambio, esta lleva una cinta llena de, entre comillas, nudos. Y en el correo que me ha enviado esta mañana, fijaos lo que dice. Nudo igual a nodum, latín. Utilizan un lenguaje cabalístico fonético para poner de manifiesto lo que tienen que mantener oculto. El secreto está simplemente en ponerse delante de la imagen y decir en voz alta lo que estás viendo. De esa manera se perciben realidades que están en la oscuridad de sus símbolos. Por ejemplo, si yo digo nodum, tal cual, no observamos nada. Pero si digo, fijaos, nudo igual a nodum, si digo no, más, luego pronuncio la letra de, aislada como letra, o sea, de más un. Esto es no deum igual a no Dios. O sea, sería entonces la devoción del no Dios. Puede parecer retorcido, pero es así como ha sobrevivido la masonería con todos sus símbolos para que se entiendan entre ellos. Saludos, que Dios te bendiga. No sé qué te parece, Agustín, pero luego, aparte, tenemos una reflexión que nos hace de lo del rosario, que lo de los nudos no es el rosario y otra suscriptora justamente minutos antes, minutos después, anoche, me enviaba también un correo hablando de este tema, de lo del rosario en diferenciación de lo que significan estos nudos. Pues sí, Arturo, antes de comentarte esto, quiero decir que la tibieza y la cobardía también se extienden a laicos, que tienen otros canales, por ejemplo, voy a nombrar, Foro de la Virgen, Tectón y Luis Román llevan que si sí, que si no, amagando pero sin dar ni se sabe el tiempo y no terminan de ser claros. Entonces, ya lo hemos dicho veinte veces, tienen que salir de ahí porque si no, esa tibieza y esa cobardía les va a salir muy cara. Tienen que decir clarísimamente que la iglesia está tomada por el enemigo. Lo voy a repetir. A ver, Padre, Olivera Arrabasi, Foro de la Virgen, en Tectón, Luis Román, el Padre Santiago Martín, son muy mediáticos y hay muchos otros. O sea, que si algún otro nos oye y dice, uff, qué alivio que no me ha nombrado, pues sí te estoy nombrando porque si haces lo mismo que ellos te meto en el mismo saco. Ya el tiempo se acaba, hay que resolver, lo dijo la Santísima Virgen de Umbe, hay que resolver y el tiempo se acaba. Bueno, acuérdate, acuérdate del Padre Carlos Spahn que es un sacerdote de excelente sana doctrina, exorcista y que hace no mucho tiempo presentaba un vídeo en el cual pues decía que Bergoglio era el Papa al que se refiere la profecía de Fátima que está sufriendo mucho por la Iglesia. O sea, ¿cómo puede caer tan bajo este sacerdote con lo bueno que es? No consiguen liberarse del yugo de Bergoglio. Es que hay que perseverar. Muchos primeros eran últimos y muchos últimos primeros. Esa frase evangélica tendría que hacerle a más de uno que los pelos se le pusieran de punta porque les puede pasar eso, que han sido los primeros en hacer buenas obras y en evangelizar, pero ojo, que aquí se puede pasar de la cima a la cima en poco tiempo. Como aquí en España tenemos un equipo de fútbol que menos a los seguidores del Sevilla a mucha gente le cae muy bien el Betis. El Betis es capaz de ganar una copa y al año siguiente irse a la segunda división. A ver, ojo, que del pasado no se vive. Así que esto, por ejemplo, que ha hecho el padre Carlos Spahn, pues otra, otra de tantas jugadas absurdas por miedo, por querer defender a su comunidad, por no causar escándalos. Y siempre hay una causa, siempre. El señor hubiera tenido innumerables causas. Empezando por no hacer sufrir a su santa madre para que no se condenaran los que lo iban a crucificar para abandonar esa misión, ¿verdad? Pero cumplió la voluntad de su padre hasta el final y si en un momento dado se quedó medio solo, pues se quedó medio solo. Pero es que gracias a eso nosotros vamos a obtener, si perseveramos y si somos fieles y si amamos más la verdad que a nosotros mismos, vamos a obtener la vida eterna que no se puede ni comparar a todas las minucias que ofrece la de Satán U2. Esto es pasajero, como decía Sor Patrocinio a una de sus monjas. Hija, estas penurias se pasan y la eternidad se acerca. Tenemos que tener esa misión, pero si no tenemos esa misión, el otro día me dijo uno, el señor curó a la mujer encorvada. Sí, claro, pero no podemos tener esa misión únicamente a corto plazo y ver solamente chicles y colillas, que sería lo que vería la mujer encorvada. Tenemos que elevar la mirada a lo alto, el señor viene de arriba. El otro día leíamos el segundo misterio de la ascensión, los ángeles le decían Galileo, ¿qué hacéis ahí pasmados? El mismo que se ha ido volverá, pero claro, si están mirando a la tierra, a los nudos terrenos ahí, que habrá algunos que se tengan que poner las gafas de la presbicia para deshacer el nudo, pues entonces no ven a largo plazo. No, Agustín, la verdad es que me hace gracia cómo lo explicas. La verdad que aquí tenemos dos opciones o tomarlo con un poquito de humor o desesperarnos viendo tanta obstinación, tanta ceguera, tanta ceguera voluntaria. Entonces, si te parece, vamos a ir aclarando conceptos porque insisto, ese correo que me enviaste me pareció muy acertado. ¿Qué te parece si lo vas leyendo y lo vas comentando? Sí, y antes agradecer a estas suscriptoras que, como tú bien dices, el canal se hace entre todos, que nos han pasado una información que nosotros desconocemos sobre el ocultismo porque se cumple lo que decía el Señor. Los hijos de las tinieblas son más listos que los hijos de la luz para los tejemanejes de este mundo. Y mientras aquí están atontados mirando la tele, ellos el otro día sacan una noticia de que en España la jubilación será a los 66 años y 66 meses y es que ya se ríen en la cara de la gente. Disfrutan haciendo eso. Pero los hijos de la luz aquí están atontados, algunos, no todos. Bueno, otros directamente están en el pecado, pero me refiero a los que son practicantes, que van a misa, incluso rezan el rosario, no se enteran de esto porque no quieren. Los hijos de la luz están tratando de cuadrar el círculo, cuadrar el círculo y el círculo no se puede cuadrar, señores. Hay que tener coraje, hay que tener valor, hay que tener, no sé, hay que decidirse ya. La Virgen lo dijo, hay que decidirse ya. En fin, bueno, pues adelante, Agustín. Sí, pues el otro día cuando tú me pasaste un correo electrónico en el cual una monja nos hablaba de que hay himnos muy bellos de San Francisco de Asís, de San Venancio Fortunato, de la escuela de San Galen, la que luego la mafia de San Galen tomó para reunirse allí, pero esa escuela realmente su origen es bueno, bueno, pues tienen himnos en los cuales se cita María de exactas los nudos de los reos y ella pues un poco hacía esa defensa, ¿no? igual que el Padre Justo, bueno, defendían eso. Entonces, como ya en el tercer vídeo en el de San Luis María Griñón de Monfort yo hice un apunte en uno de los audios que te mando mientras estoy en mi vida cotidiana porque no tengo mucho tiempo, pues yo dije algo que, bueno, ahora vamos a explicar un poquito más y es que hay que distinguir que es un nudo. La palabra nudo de por sí no es mala, es una palabra del diccionario, nudo, y una persona puede decir que tiene un nudo. Nosotros esta semana hemos tenido un verdadero nudo con Amazon, con continuos rechazos del libro por causas inexplicables. Bueno, entonces, yo estaba a punto de salir de mi oficina porque había quedado con otra persona y justo me llamó esa persona y me dijo, mira, me he retrasado porque estoy en el reconocimiento médico, vamos a quedar más tarde porque luego ya el día en el trabajo se me complicó muchísimo y yo ya no pude sentarme en el ordenador y justo cuando eso pasó me vino con una especie de inspiración y dije, pues voy a aprovechar y voy a escribir lo que tengo yo en la cabeza sobre los nudos y te gustó mucho, la verdad. ¿Lo quieres leer tú o lo leo yo? No, léelo tú, por favor. Bueno, te dije. En referencia a lo que decía esta monja de que María desata los nudos de los reos, en algunos himnos se habla de eso, escribí, literalmente. Dos apuntes te hago. La de Satanudos que propaga Bergoglio no es ninguna de esas, sino la que proviene del clérigo filomasón alemán. El problema no es usar la palabra nudo, el problema es la interpretación que se hace, que no distingue entre la consecuencia del pecado, el nudo, con el pecado. Y al decir nudo sin especificar que es, eso es lo que hacen Bergoglio y el hermano Elías blanqueados por el padre Lofeudo, ahí entran juntos los tres conceptos, el pecado, su consecuencia y las cruces que sirvan para que la persona se santifique. Las tres pueden ser nudo, las tres pueden ser nudo, todo revuelto con esta devoción, siempre mezclando verdad y mentira. Por ejemplo, el pecado es el alcoholismo y el nudo es la cirrosis. El alcoholismo al alcoholismo se pudo llegar por la falta de vida ascética, abandonarse al mundo y sus placeres y pecar contra la virtud de la templanza. La Virgen en los últimos tiempos no está para así, sin más, curar dolencias hepáticas y que la persona siga sin hacer penitencia ni mudar de vida. Dios es misericordioso hasta con el pecador que muere en el mejor momento y tal vez esa persona enferma del hígado si muere, pues si se hubiera curado hubiera seguido pecando más y su condenación sería peor aún. Puede ser, es decir, sería un nudo como consecuencia del pecado que Dios no querría desatar. Y el segundo punto que te dije, el primero es que no aclara que es nudo y el segundo. En el mejor de los casos de que el fiel acuda pidiendo auxilio a la Virgen para ser librado de los nudos que aparecen en el himno de San Venancio Fortunato entendidos como dice esta monja nudos igual a cadenas igual a vicios igual a pecados esa prerrogativa de la Virgen que sería buena en el mejor de los casos no es parusiaca y menos aún alerta sobre la situación que atraviesa nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Es decir, se aparta por completo de Umbe. Pero, no solo de Umbe. Y te escribí, se desvincula por completo del conjunto y así de memoria escribí Guadalupe, Buen Suceso, Milagrosa, Olvido, Triunfo y Misericordias, La Salet, Lourdes, Noc, Fátima, Hede, Ámsterdam, Trefontane, Garabandal, Umbe, Aquita, Peña Blanca, Quibeo, Chivitavecchia, Parado Nuevo, Lanús, Anguera, Međugorje y la de la conversión de Colombia que no la escribí. Y más, ahora más. Todas esas son la misma, la misma, Virgen, y hay armonía entre lo que se dice en un sitio y lo que se dice en otro. Pero la de Satanudos, patrocinada por Bergoglio y el hermano Elías, es una pieza suelta y desconectada que aparta la mirada, la mente, el espíritu y el corazón de lo que la Virgen es y pide para que podamos afrontar este final de los últimos tiempos. Nadie como nosotros, dos, ha divulgado el poder curativo para sanos y enfermos que tiene el agua del pozo de Umbe. Sanos y enfermos, luego aclararemos. Sanos y enfermos, todo. Pero para ello, a finales de 2023, cuando ya estamos en esa fecha, hay que creer y actuar en consecuencia con las dos líneas generatrices de Umbe, de las cuales se aparta por completo la de Satanudos. Y por eso, y por provenir de Bergoglio, hay que elegir o la Virgen pura y dolorosa o la de Satanudos. La primera ya incluye el remedio para desatar los nudos que sean merecedores de ser atados. Y la segunda hace lo opuesto. La segunda mete en un saco todo tipo de nudos y excluye, obvia, omite, cercena, ignora y desatiende y margina toda la revelación salvífica contenida en la relación de las 21 mariofanías que te he referido arriba. Así que es falso que estemos renegando de la oración de intercesión y petición personal que es la que caracteriza a la de Satanudos. La Virgen de Satanudos no viene a aportar absolutamente nada que no estuviera ya incluido en la verdadera devoción a la Virgen que nos enseñó San Luis María Grignón de Montfort. Hay mensajes de UMBE que son claros. Podríamos hacer un programa breve este fin de semana sobre UMBE. Bueno, es que esto lo escribí yo hace dos días. Es decir, ni siquiera teníamos pensado hacer este programa pero es que lo hemos visto claro cuando nos dimos cuenta de que una falsa iglesia tenía que tener una falsa virgen y de que a la vuelta de Canadá en el avión estábamos viendo claramente que la Virgen de UMBE y las de Satanudos son opuestas, incompatibles. Una es de Dios y otra es del demonio. Totalmente, Agustín. Bueno, pues fíjate también lo de los nudos es que está muy vinculado a todo lo ocultista. Fíjate lo que decía también esta suscriptora. Mira, los nudos son como un antirrosario. Ellos son esotéricos y todo lo hacen bajo esas reglas. Los masones son esotéricos y todo lo hacen bajo estas reglas. Son la antiverdad. Por eso todo lo dan bajo el velo del oculto entre palabras y jeroglíficos. No como nosotros los hijos de Dios quemamos la verdad y a nuestro Señor y todo es manifestado. La cinta anudada es también un geográfico, dice, un geográfico y el nudo de la serpiente a los pies de esa supuesta virgen. Luego tenemos lo que nos dijo otra suscriptora también escribiéndome unos minutos antes o después anoche a la vez que esta otra donde hablaba también de las cuentas del rosario. Dice, una reflexión que me ha venido mientras rezaba el santo rosario. La corona del rosario son cuentas, sus cuentas son rosas. Pues bien, si son rosas, algo totalmente opuesto y nada en común serían nudos. Y aquí la reflexión, las preciosas rosas que le ofrecemos a la Virgen al rezar cada ave María se contraponen a la iconografía de la dichosa advocación alemana. He pensado como el enemigo odia a nuestra Señora y Madre Santísima. Lo mismo, pues la iconografía elegida podría tener otra lectura. En cada ave María, además de alabar a la Madre de Dios, pedimos que nos libere de nuestros enemigos. Un nudo, en cambio, es una atadura. En resumen, sería contraproducente rezarle. Es como, es que ni la Virgen del Carmen ni la Estela Maris tienen en su representación ningún atributo de nudos que podría aceptarse por estar vinculada a los marineros. Además, si uno observa un nudo, dibuja como un ocho y el ocho es el símbolo del infinito, un símbolo que les gusta a los seguidores del mal. Un día, en una humilidad, escuché hablar de infinito y me cuestioné que no era una expresión apropiada para la gloria de Dios y su reino, pues los católicos utilizamos la expresión eterno. Luego tenemos lo que dijo Andrea Chionchi también sobre los nudos como un rito masónico. Pues tenemos ahí artículos que él ha escrito explicando esto, lo alquímico esotérico vinculado a la cinta anudada. A la cinta anudada, el cordón lleno de nudos es un símbolo masónico, dice él, de primordial importancia, ya conocido por las sociedades masónicas medievales. Conecta las dos columnas rotas del templo de Salomón yachín y voz. Los nudos de la cinta de tipo saboya como los de la imagen de la Virgen que desata los nudos simbolizan los nudos de amor, entre comillas, que unen a los hermanos masones reuniéndolos en una sola familia en toda la tierra. Bueno, no quiero alargar mucho esto porque, y luego lo del sol ved coágula, esa imagen desatando y o atando la cinta, pues dice que recuerda inevitablemente el lema alquímico sol ved coágula del ciclo de muerte y renacimiento que se le ha adquirido por los masones. Y bueno, luego he mirado también lo que dicen algunas brujas sobre el tema de los nudos que luego lo comentaré si acaso. No quiero yo tampoco cansar mucho con esto porque lo que nos tenemos que centrar es en lo que tú has descubierto que en los mensajes de UME aprendemos para que la Virgen juegue en su sitio una enmienda a la totalidad como dices tú sobre esta falsa imagen de la de satanudos. Así que si te parece empiezas y puedes empezar con las explicaciones. Sí. Nuestra madre es la Virgen pura y dolorosa. El dolor en la vida puede clasificarse someramente en cuatro grupos. Bueno, ¿qué serían? Por ejemplo, el dolor a causa del sufrimiento físico o enfermedad. Ese es fácil de entender. Un dolor. El segundo. El dolor de un mal moral individual que alguien sufre. Por ejemplo, a alguien que le hagan acoso escolar. A alguien que injustamente lo dejen sin un trabajo para favorecer a otro. A alguien pues a quien le tiendan una trampa, una mentira. Bueno, pero también el individuo puede tener un dolor fruto del mal moral colectivo. Es decir, ya no algo contra la persona sino alguien por ejemplo que ha pasado muchos años estudiando la carrera de arquitectura y resulta que tras todo ese tiempo dinero y esfuerzo se encuentra con una enorme crisis de la construcción no se construye absolutamente nada y se ve sin trabajo sin poder desarrollar su profesión trabajando en otra cosa y eso es un dolor realmente el que esa persona tiene pero no es que sea específico contra él sino consecuencia de cómo está la sociedad y a eso vamos todos porque vienen días de purificación para España para Argentina cuando haya una sequía la habrá para todos sequía provocada por supuesto cuando haya una guerra cuando haya una crisis económica cuando haya una invasión ya lo dijo el Señor Dios hace llover sobre buenos y malos entonces ese dolor sería el tercer tipo y el cuarto dolor podría ser catalogado como el dolor por los pecados el dolor por el mal que puede ser bueno o malo si te lleva a la construcción y a la confesión es bueno es necesario tener dolor de los pecados pero si es un dolor fruto del odio el reconcome la envidia el que no te perdonas a ti mismo el que estás desesperado ese dolor es malo es decir que ya estamos viendo que nuestra Madre Virgen pura y dolorosa puede ayudarnos puede sanar y curar todo ese tipo de dolores en sanos y enfermos puede desatar todo tipo de nudos a ver que merezcan ser desatados porque no todos los nudos son iguales como hemos dicho antes no es lo mismo el nudo de la cruz el nudo del pecado y el nudo de la consecuencia del pecado es decir este tipo de análisis está totalmente ausente de la devoción de satanudos eso es una barra libre sirva a su temismo y a ver si le toca el premio y la Virgen pura y dolorosa de humbe y ahora vamos a entrar ya a analizar algunos mensajes específicos hace una enmienda a la totalidad a esta falsa devoción vergogliana que lamentablemente es secundada y seguida por católicos incluso que no tienen por verdadero papa a vergoglio o dicen que es malo otros si lo tienen en fin ya es que la confusión es enorme estamos en la niebla la niebla cada vez es más densa y ya la niebla no va a desaparecer la única forma es de verdad ponerse bajo el manto de la Virgen pura y dolorosa el trozo de manto que ella trajo del cielo bueno los ángeles por encargo de ella y se colocó en la cruz del pozo de humbe agua sanadora cruz manto de la Virgen las velas para unir el reino de Dios a ver si estamos en lo que tenemos que estar por favor y nos dejamos ya de otro tipo de distracciones vamos a lo importante a lo importante que es creer en las verdaderas apariciones comprobadas y aprobadas siempre digo comprobadas y aprobadas porque claro algunas no estarán aprobadas jamás en la vida si en la iglesia están los malos ¿quién las va a aprobar? el amigo Estefano Sechin que está muy calladito por cierto el presidente del comité anti-humbe yo creo además Arturo que como aquí nos tenemos que pelear con todo el mundo mira con los oficialistas con los de Bilbao que dieron los cambiazos con los que decían que no había que ir a misa con los que no creen en el milenio con los que dicen que no hay que bueno que comulgar con los de la de Satanudos o sea aquí es que nos tenemos que pelear con todo el mundo con los que no aceptan la parusía como nosotros le explicamos que es como esta es la Sagrada Escritura y como nos ha enseñado la Virgen y dicen que los arrebatamientos pre-tribulacionales son herejía protestante bueno como nos peleamos con todo el mundo pues entonces por eso creo que vamos por buen camino porque no nos peleamos a lo loco sino razonando y con fundamento y trabajando y siendo humildes y siendo valientes a ver esa es la forma de ir al combate porque si eres muy valiente muy valiente y no sabes el cementerio está lleno de valientes totalmente Agustín oye y no te parece es que claro yo creo que da la impresión que todavía no se enteran el tiempo en el que vivimos fin de los últimos tiempos apóstoles de los últimos tiempos lo dijimos en el vídeo anterior de San Luis María Griñón de Monfort la Virgen quiere formar su ejército que tú el otro día te quedas asombrado con eso de ejército el ejército de los apóstoles de los últimos tiempos ¿cómo se puede formar parte del ejército de los apóstoles de los últimos tiempos? si tú eres devoto de esta devoción confusa difusa y ocultista y que no te obliga a nada ni al arrepentimiento ni a la conversión ni a la penitencia ni a nada de nada de nada de camino estrecho ni de ponerte en la palabra de Dios en los mandamientos nada nada simplemente tú pide 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 a ver si te desatan algún nudo oye por Dios si la Virgen lo que quiere es formar el ejército de los apóstoles de los últimos tiempos habrá que buscar una devoción que te ayude a eso o no o es que no queremos ser parte de ese ejército así es hay que confiar en las verdaderas devociones la Virgen lo puede hacer todo no significa que seamos perfectos y entre nosotros puede haber alguna discrepancia como de hecho ha habido en algún momento me refiero en todos los que aspiramos a ser apóstoles de los últimos tiempos pero si uno de verdad confía en la Virgen se hace posible hace unos años yo te lo decía a ti en el año 2018 cuando yo empezaba a oír la Virgen está formando el ejército de los últimos tiempos yo pensaba ojalá yo fuera de ese ejército pero yo luego decía yo de qué ejército soy yo voy a misa y yo rezo pero aquí yo no veo ejército por ningún lado ella lo hace posible y mira cómo al final en esta época en la que internet es una herramienta para hacer el mal con mucha frecuencia pero también sirve para que estemos todavía conectados con personas muy valiosas bueno nosotros casi siempre nombramos a nuestro amigo y hermano Mauricio pero no solamente él hay otras personas que también son del ejército de la Virgen y ella es la vencedora bueno pero por supuesto el concepto de ser apóstol de los últimos tiempos es un reto elevado eso a ver eso requiere cierto nivel sobre todo de pureza de intención de infancia espiritual no tanto de conocimientos hay que ponerse a estudiar y dedicarle tiempo porque mucha gente sin saberlo está en pecado mortal porque incumple reiteradamente el primer mandamiento de la ley de Dios creo yo ¿y sabes por qué? porque amar a Dios incluye amar a su iglesia obviamente no puedes separar a Dios de su iglesia a Cristo de la iglesia católica ¿verdad? y como resulta que no están demostrando amor a su iglesia pues están cerca aunque no lo sepan de incumplir el primer mandamiento de la ley de Dios y de esa manera no van a ser apóstoles de los últimos tiempos así que esto es muy grave que cojan el primer mandamiento de la ley de Dios y se lo lean y piensen si hay relación o no hay relación entre dar la cara por su iglesia y como soldadito del ejército de la virgen conociendo sus mensajes distribuyéndolos hablando de ella siempre pidiendo el don de consejo no a lo loco en un foro adecuado claro que hay relación con amar a Dios sobre todas las cosas una estrechísima relación es como lo que hemos dicho nosotros las venidas del Señor son las mismas de la virgen del Espíritu Santo del Señor de los ángeles de pues claro de San Pedro y San Pablo que vendrán haremos un programa más adelante para nombrar a Pedro Romano hay unidad unidad de la verdad no es que venga la virgen hoy dentro de cuatro meses viene su hijo luego viene Pentecostés luego resulta que hay cuatro que son arrebatados porque aparece por allí un ángel y se los lleva hombre que eso no es así que tiene que haber unidad es la verdad bueno bueno pues y te parece si vamos a empezar a desarrollar lo que aprendemos en un B con respecto a este tema para dejar claro porque también en un B se nos confirma que el satanudo pues es una falsa devoción vamos allá vamos a entrar en faena y como el otro día dijimos aquí al cuadrilátero vamos a salir a vapulear usando los mensajes de nuestra Señora la Virgen Pura y Dolorosa con enorme poder exorcista todas las mentiras y el engaño de la falsa devoción de satanudos 8 de junio del 69 ese mensaje hace referencia a lo que va a pasar en el aviso está ligado con el Salmo 97 bueno hay que imaginarse hemos leído si quieres lee tú lo que está en amarillo y yo comento algo ¿vale? de acuerdo el 8 de junio de 1969 dice así fui a la cuadra a coger carbón habíamos quitado el ganado por la enfermedad de mi marido y que no podía hacer nada la enfermedad de mi marido primer curado con el agua bendecida por la Virgen empezó como una desviación de la columna luego reuma luego empezó de cáncer de huesos cáncer o sea no era ninguna broma confirmado con los certificados que se poseen por esto andaba con mucha dificultad teniendo que desvestirle y calzarle usando corsé ortopédico y ahora hemos escuchado lo que pasaba por la cabeza de Felisa Sistiaga nudos problemas de salud y pobreza y vamos a ver el contraste parece un diálogo de besugos visto desde fuera con las palabras de la Virgen que no tienen absolutamente nada que ver yo hubiera dado lo que fuera por ver la cara de esa santa mujer cuando después de describir su situación personal escuchó sin entender absolutamente nada lo que la Virgen dijo que es lo que está en negrita léelo por favor lo que la Virgen dijo el día es que perdona si este papa hombre violento primero dijo este lugar no está solo y luego este papa hombre violento pagará por su pena irá a bendecir islas pero muchos hijos míos morirán a consecuencias de enfermedades y catástrofes me da mucha pena tengo que decirte para bien vuestro y gloria de Dios os quiero mucho y deseo vuestra salvación para reuniros en torno a Dios vengo por mis hijos bien pues lo que dice la Virgen no tiene nada que ver con los nudos que tenía Felisa pero la Virgen le quitó los nudos a Felisa llegado el momento de hecho al poco tiempo sanó al marido a la hija bien entonces tenemos que tener en cuenta que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios nuestros tiempos no son los tiempos de Dios lo que para nosotros es un mal para Dios puede ser un bien porque esa cruz nos hace purificarnos acrisolarnos redimirnos y llegar al cielo aparentemente ese día 8 de junio la Virgen ni siquiera escuchó los nudos y lo que le planteaba Felisa sino que se puso a hablar de otra cosa muchísimo más importante porque lo de Felisa fue transitorio ya está en la gloria de Dios y la Virgen estaba hablando para sus hijos y posteriormente extendiéndolo a toda la humanidad de la inminente venida de su hijo debido a que había un papa hombre violento que pagará por su pena este mensaje es el mensaje del no diaconado como le llamamos porque se dio el 8 de junio seis meses y pico antes tal vez cuando por fecha Bergoglio hubiera tenido que recibir el diaconado se lo saltó mintió trazó un plan para acudir el 13 de diciembre de ese año 69 a un obispo emérito castellano al margen de los titulares de la diocesis de Buenos Aires Aramburo y Cajiano para hacerle creer que el obispo de Morón lo había ordenado diácono cosa que nunca jamás sucedió por eso Bergoglio es seglar bueno después de este pequeño resumen este mensaje es muy importante porque demuestra que la Virgen lo sabe todo toma nota y no hace falta que le demos la paliza para que nos resuelva los nudos a nuestra manera y cuando queramos que fue la actitud buena que tuvo Felisa Felisa podría haberle dicho Virgencita no me estoy enterando y sinceramente esto del Papa ¿qué tiene que ver con lo mío? o sea se podría haber puesto en modo preguntón o a quejarse no lo hizo no lo hizo asumió pues que eso era lo que había y ella siguió atendiendo a la Virgen y escuchándola y dejándole su casa encima le deja su casa fíjate Agustín que ella le está contando eso le dice pensé con tristeza en la soledad en que estaba o sea está sumida en su tristeza está pensando en su tristeza y enseguida oí una voz que decía este lugar no está solo en aquel instante vi a la Virgen sobre el suelo y me dijo entre otras cosas o sea ella está pues eso con esa tristeza pero la Virgen le suelta eso que dices tú y ella muy dócilmente esto es una una cualidad que hemos dicho muchas veces la hija tanto ella la vidente como su hija fueron absolutamente dóciles y fieles a la literalidad de lo que la Virgen les transmitió aunque no entendían nada en muchas ocasiones así es vamos a pasar al mensaje siguiente del 20 de julio del 69 el día en el que quedó bendecida a perpetuidad el agua del pozo lee si quiere lo que está en amarillo porque es un mensaje precioso ya que la Virgen se compromete a que ese agua que ya hemos dicho que se hará extensiva a otras aguas de otras zonas nosotros estamos convencidísimos seguro seguro que si la Virgen dice vengo por toda la humanidad hace extensivas las propiedades de otras aguas muy lejanas a las de Umbe a ver el 99,9% de la gente no va a poder ir a Umbe entonces sería únicamente un privilegio para los vascos que contradicción si ella viene por toda la humanidad lo que pasa es que ella obviamente no puede decir y el agua de Umbe y cualquier agua seguirá curando porque entonces sería eso un pitorreo es decir ah vale soy devoto de la Virgen de Umbe pero ella ha dicho que aquí el agua de mi grifo que puedo estar en otro continente me va a curar hombre no por eso ella dice el agua de Umbe igual que dice avergolio papa porque si no nos perderíamos pero segurísimo que quien de verdad tenga fe y crea la Virgen de Umbe y le rece puede tener la certeza de que va a ser atendido como si ese agua fuera de Umbe quien pueda que vaya así es Agustín así es totalmente claro agua de Umbe igual a agua bendecida por la Virgen a todo aquel que sea fiel de nuestra Señora Virgen pura y dolorosa si tú eres fiel tienes fe en ella en sus mensajes en sus enseñanzas y directrices y crees lo que ella nos ha mostrado y enseñado y tratas de servirle con docilidad humildad y fidelidad pues tú le pides que te bendiga el agua de tu casa y seguro seguro que la Virgen te la va a bendecir pero ¿por qué? porque tienes recta intención pureza de intención que esta es la clave por encima de todo bueno pues voy a leer si te parece ese mensaje del día 20 de julio del 69 lo que hemos subrayado dice así le pedí la salud de mi hija lo que tantas veces le había suplicado le está pidiendo la salud de su hija que tantas veces le había suplicado le dije si tú quisieras podrías curarla ella me dijo tú no llores más por ella que ella es mi escogida el primer día que yo vine a salvarte bajé primeramente al pozo y esta agua desde hoy queda bendecida para siempre y curará a los enfermos y a los sanos que se laven la cara y los pies maravilloso y el 20 de julio se produjo la primera curación de don Bonifacio Arrieta fíjate Arturo lee lo que está en amarillo y vamos a analizar cómo sucedió ese proceso de curación pues dice así cuando le conté la bendición del agua a mi marido me dijo voy al pozo a ver si tiene voluntad para mí nada más tocar el agua se santiguó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sintió como si algo cambiara en su cuerpo encontrándose mejor bien bajó a su habitación se despojó del corsé ortopédico cogió una azada fue al patatal y se puso a sacar patatas ese hombre fue curado porque tuvo fe porque acudió con suma reverencia al pozo y porque fue agradecido y dio obras de gratitud se puso a trabajar en el huerto esa es la actitud que hay que tener claro si lo hubiera dicho a su mujer es un santo varón otro cualquiera dice tú estás loca como que tenemos que irnos de esta casa yo estoy enfermo encima de que estoy enfermo me tengo que ir de mi casa porque dices tú que se te ha aparecido la Virgen y tengo yo que ir a lavarme al pozo si llevo aquí con el corsé a ver otro cualquiera lo que pasa que la Virgen en un B como dio una catequesis sobre los siete sacramentos no podía faltar el del matrimonio entonces ahí para quien quiera verlo se ve se ve como esto es de Dios no podía faltar el del matrimonio es que esto esto va en línea con con el de Satanudos que precisamente surge para arreglar un matrimonio que ejemplo de matrimonio el de Felice y Bonifacio es que es que me ha venido cuando tú estás diciendo que no podía faltar la catequesis sobre el matrimonio y hablar del verdadero matrimonio fíjate todo lo contrario de esa falsa solución de Satanudos sí yo estoy casado y bueno pues el matrimonio tiene su carga tenemos hijos en una edad de adolescencia tenemos a los padres que ya son mayores bueno claro a veces las cosas no son fáciles pero si uno se pone en manos de la reina de la familia sale hacia adelante entonces eso es lo que hay que hacer no acudir a la de Satanudos así al tuntún y seguir a la gresca bueno otro nudo importantísimo la profecía tu hijo ya irá a misa se ha cumplido fíjate como afligía el corazón de esa madre que su único hijo varón el hijo de Felice y Sistiaga no iba a misa pues ya fue a misa vamos a pasar a Arturo al mensaje del si te parece 14 de julio del 70 que además ha sido el elegido por ti para encabezar la introducción tu parte introductoria del libro ese mensaje elegiste efectivamente elegí ese mensaje y dice así 14 de julio del 70 mientras rezábamos el santo rosario se me presentó la virgen le dije Dios te salve María me contestó cumplid mi deseo en la tierra que haré el vuestro en el cielo yo os quitaré las lágrimas bueno aquí algo fundamental que tenemos que ver es que en un B se habla a futuro bien por el tiempo verbal usado por la virgen para Felice que aplica a todos nosotros sufriréis bueno os quitaré las lágrimas ella habla a futuro y luego la virgen promete recompensas celestiales como a Santa Bernardita subiró con otro agua bendecida pero si es que es la misma virgen la de Lourdes y la de Umbe y eso perfectamente ensambla con por ejemplo el sermón de la montaña que establece una exigencia fuerte de santidad más allá del decálogo el decálogo será por asumido a ver ya tenemos que estar en tratar de estar Dios no lo conceda como esos grandes santos titanes de la fe un San Pablo un San Agustín o sea el decálogo bueno es que eso eso ya ni hablamos de si hay que cumplir el decálogo o no porque ellos ya como querían ser santos sabían que todo era gracia o sea ya era directamente algo más ya no era el cumplimiento de la ley pero claro ahora llega Bergoglio y no solamente no tiene la teología y la mística de San Pablo y San Agustín que eran dos místicos sino que encima dice que no hay que ser rígido para ni siquiera cumplir el decálogo o sea a retroceder a irnos a la época del paganismo acuérdate que él dijo como que no existen verdades como dijo verdades absolutas así con todo el descaro pero bueno como puede decir eso un personaje que se disfraza de Papa que no existen verdades absolutas que no se puede hablar de verdades absolutas el Papa Francisco vuelve a sorprender el diario italiano La República publicó una extensa respuesta del Papa al periodista y fundador del periódico Eugenio Scalfari pero también hemos escuchado del labio de Francisco I decir que ni siquiera los creyentes podemos hablar de verdades absolutas la iglesia sabe y enseña que hay verdades absolutas que no se pueden dejar de proclamar verdades absolutas que conocemos y que son en sí mismas el fundamento de la vida y de la iglesia verdades absolutas como las de los mandamientos del decálogo la presencia y la misión de Jesucristo en la historia y en la iglesia y ante todo la existencia misma de Dios como creador universal y señor de todas las cosas verdad absoluta Dios es el que es es que esta es una de las diferencias entre los católicos y los protestantes los protestantes tienen una falsa fe que no da obras de caridad y ellos pues justifican aquí en la tierra sobre la marcha ellos mismos con sus pastores llegan allí al pastor y cuando la mujer del pastor le da permiso el pastor se pondrá a predicar allí como en los Simpsons casi ¿no? bueno entonces nosotros los católicos tenemos que saber que esta vida es de cruz y de sufrimiento y que la recompensa sea futuro y fíjate que paradoja que a nosotros por haber dado la interpretación parusíaca de Humbe de la segunda línea generatriz se nos acusó en su día y el padre justo participó en ese vídeo que tú referiste de apartar a la gente de la cruz y es todo lo contrario tenemos que ser puros y dolorosos en un día hay tres cruces y nadie como nosotros trata de predicar el camino estrecho la ascética la renuncia la penitencia la oración la mortificación y la oración vicaria por otro pero claro eso hay que entenderlo siempre desde el punto de vista de que Dios es Dios y puede hacerlo como quiere cuando quiera pero por nuestra actitud es la importante nuestro enfoque y el enfoque de la de Satanudos no es este así es así es no es ese enfoque entonces ¿por qué fueron tan duros con nosotros? diciendo que no enseñamos la cruz y sin embargo pues si son tan laxos y tan blanqueadores de la de Satanudos a la que dan por buena cuando lo único que hacen es deformar en el creyente un creyente que no tenga buena formación escucha escucha campanas y no sabe dónde hay una devoción a la de Satanudos hay yo con este problema que tengo como decías tú en eso de los nudos cabe todo absolutamente todo y un batiburrillo sin discernimiento sin llevarte una vida de conversión ni de nada pues voy a que me arregle tal cosa digamos ya las brujas que hacen brujería con esto como ya pusimos en el vídeo con todo lo que el ocultismo vinculado a los nudos etcétera etcétera terrible ¿no? sí en Umbe y más concretamente en el año 70 que es por el que vamos se establece la relación estrecha que hay entre la paz que trae la Virgen la corredención de la Virgen y el sufrimiento a ver la Virgen en Umbe habla de que ella trae la paz claro alguien dirá bueno ¿cómo se va a poner la cosa? por eso viene la Virgen porque ella es la reina de la paz la Virgen de Umbe y la de Međugorje son la misma la de la paz pero lo asocia al sufrimiento y a la fe es que hay cosas que no pueden faltar a ver si es que aquí si la gente no cree y si la gente no quiere cruz hombre pues mira es que ya a la Virgen le están diciendo no me cuentes historias que yo soy más listo y yo tengo otro método yo tengo otra receta bueno entonces ya pues eso es cerrarle la puerta a la ventana al Espíritu Santo no ser dóciles y ya Dios dirá bueno pues ¿qué es lo que va a pasar en el mundo? o sea el mundo combate a Dios pronto vamos a celebrar la festividad de Cristo Rey ¿dónde reina Cristo hoy día? en poquísimos sitios está expulsado combatido ha mandado a su Santísima Madre y la mayoría de la sociedad de los seres humanos están en brazos de su enemigo para hacerle la guerra y reniegan del Espíritu de verdad que es el Espíritu Santo el Espíritu de Dios y no quieren saber nada de esto evidentemente estamos comprando como sociedad todas las papeletas para ir a la purificación y a la tribulación pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que no se olvida de nosotros sino que viene a nuestro rescate y manda de mensajera a su madre pero hay que escucharla y creer en ella ser dóciles pero la mayoría de la gente no lo es tú fíjate si reina poco nuestro señor el Sagrado Corazón de Jesús que en este canal que es católico y que tiene mucho seguimiento de católicos yo publico un vídeo titulado Jesús Rey de Amor sobre la entronización del Sagrado Corazón de Jesús y lo han visto poco más de mil personas ¿qué te parece Agustín? o sea si es que hasta incluso en un canal católico no hay interés por el Sagrado Corazón de Jesús la entronización que reina en un hogar cuando es la clave si tú entronizas de bien hecho en un hogar al Sagrado Corazón de Jesús para que reine eso cambia vidas cambia hogares cambia familias pero no hay interés sí porque incluso en gente bien formada y que son practicantes y que defienden a la iglesia está la tentación de querer conocer la noticia la fecha es que eso no es el morbo el morbo Agustín el morbo es lo que va buscando la gente el morbo claro ya nos enteraremos de las fechas y las noticias pero no podemos perder de vista que lo primero es lo primero la oración del corazón con como me dice una amiga que sigue tu canal la oración eficaz siempre ella dice Agustín tenés voz porque Argentina tenés voz que hacer la oración eficaz bueno en el fondo es una forma de decir que sea una oración con un corazón puro limpio que no sea una falsa oración bueno vamos a pasar al mensaje del 26 de septiembre del 70 Arturo lee lo que está en amarillo yo bajo del cielo porque deseo la paz del mundo ¿estáis conformes en sufrir por la paz del mundo? no os desaniméis por nada sufriréis pero la vida no os será angustiosa ya tendréis alegría el agua seguirá curando y por supuesto ella remarca el agua seguirá curando a ver ¿qué tienen los nudos de la falsa Virgen de Bergoglio que no tenga el agua de humbe? vamos si eso es comparar pues no sé en fin mejor no voy a poner el ejemplo pero es que no no tiene sustancia lo dijimos el otro día es comparar algo que tiene toneladas de valor con algo que en el mejor de los casos es una bolsita de pipas es que no se puede ni comparar bueno es un sucedane es una falsa copia que obviamente para que pueda engañar o sea tú imagínate Agustín un billete falso para que pueda engañar tiene que estar muy bien hecho pero cuando la coge la cajera y lo mira detenidamente y dice uy 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 este es falso no no usted no me este es falso pero la apariencia tiene que pasar y es que esta esta de satanudos ni siquiera la apariencia o sea se vea a la lengua que es falsa no lo entiendo igual que cuando Bergoglio salió mal vestido mal disfrazado al balcón un 13 de marzo fecha en la que satanás engañó disfrazándose de la virgen a Felisa Sistiaga y ahora quieren también engañarnos con una falsa virgen bueno lee si quiere lo que está en amarillo del vamos a ir ya concretando un poco del mensaje del 3 de octubre del 70 sufriréis por la paz del mundo repito sufriréis por la paz del mundo pero recibiréis la gracia de Dios siguiente mensaje los oyentes estarán observando como estamos extrayendo los más indicados para poner el foco en la importancia desatadora de todo tipo de nudos de pecado de la virgen y de males por eso hemos elegido estos mensajes 8 de noviembre del 70 los cañones dice la virgen los cañones se retirarán y se hará la paz del mundo los que están contradiciendo todavía rezarán junto a mí si este mensaje nosotros lo situamos en el final ya de la gran tribulación porque hemos dicho que en unbe la virgen repite cíclicamente un poco las catequesis son complejas las mariofanías de unbe porque los mensajes bueno pues tienen una dificultad interpretativa hay fenómenos místicos las fechas se repiten hay que situarse para saber en qué momento aplicar lo que la virgen está diciendo y cuando ella dice los cañones se retirarán y se hará la paz del mundo nosotros lo situamos en el final de la de la gran tribulación pero dice ella también los que están contradiciendo rezarán junto a mí mira que mensaje de esperanza o sea muchos que ahora reniegan de unbe van a terminar subiéndose al tren de unbe pero cuanto antes mejor es lo que tienen que hacer cuanto antes mejor bueno vamos a pasar ahora vamos a ver simplemente los mensajes sueltos que son nudos por eso lo hemos subrayado están después del mensaje del 24 de diciembre esa pobre familia la de nudos que tuvo algunos no se resolvieron como cuando asesinaron al novio de la hija a ver es que hay nudos que no se van a resolver es más el cielo sabe que vamos hacia esos nudos y permite que se formen como le sucedió al novio de la fiel secretaria Inés Arrieta Sistiaga pues lee lo que le pasó si dice así el 17 de marzo del 70 el ángel me dijo de un momento a otro tendréis un disgusto de sorpresa la sorpresa llegó a los dos días añade añade la vidente el 4 de abril de 1970 dile que no llore que no quiero que llore se estaba refiriendo a Inés la novia el 11 de abril de 70 ya tendréis felicidad pues sí mensaje del 27 de febrero del 71 eso nosotros lo situamos en el momento posterior al derrumbamiento y antes del aviso lee Arturo lo que está en amarillo el que tenga fe en mí se curará en el agua el que tenga fe en mí se curará en el agua ¿qué diferencia al que vaya al santuario del hermano Elías se le desatará no se sabe qué nudo a ver pero claro es que para para creer en la Virgen de Satanudos no hay que hacer nada y para creer en la deum hay que hacer un trabajo es como para soplar una flauta y que suene hasta un burro lo hace ¿no? suena la flauta pero para saber tocar bien una guitarra o un piano hay que dedicarle tiempo hombre las dos son música pero no me no me compares darle un suplito a una flauta que suene a música bueno con de verdad ser músico es que hay que dedicarle tiempo a Dios hay que ponerse a ello hay que ser dócil humilde y no partir de ideas preconcebidas porque si tú vas a una lección pensando que ya sabes lo que el profesor te va a explicar pues no te vas a enterar qué es lo que le pasa a más de uno que se creen que ya lo saben todo de la parusía pues no lo saben no lo saben tienen que empezar a estudiar ciertas cosas sabrán algunas pero no todas yo te decía ayer a ti hablábamos Mauricio tú y yo Rollo Marín en los años 60 en España dio unas conferencias maravillosas cuares males sobre los novísimos él explicó pues juicio final juicio particular bien claro él no entró en el tema de los arrebatamientos pretribulacionales bueno en el concepto de parusía lo explicó maravillosamente basándose en Santo Tomás pero claro no es lo mismo que hoy día como yo escuché ayer un podcast de los heraldos del evangelio que son buenos pero ya de entrada hablaban del juicio final unificándolo al fin del mundo sin parusía previa y sin milenio sin reinado eucarístico a ver que no se puede estar a estas alturas tan verde porque va a haber un reinado eucarístico porque esta tierra si no quedaría sin solución y al final vendría el fuego lo destruiría todo y no se cumplirían las promesas del antiguo testamento lo que dice Isaías en fin todo eso que tan maravillosamente ha estudiado Mauricio entonces ya tenemos que ponernos un poquito a saber algo que no es lo mismo juicio final que el juicio de las naciones a ver quien confunda eso a estas alturas va mal que el juicio de las naciones no es la única manifestación de la parusía es que hay que ponerse un poquito a ello también y de esa manera uno va entendiendo pero claro si uno no quiere aprender cómo va a tener fe en la virgen pura y dolorosa qué va a entender de lo que la virgen dijo vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad a ver eso cómo se entiende porque si dice vengo es que viene o es que dice vengo pero no vengo a ver si dice vengo es que vengo y viene cuándo cuándo viene a ver ella por su cuenta para qué viene si dice que viene su hijo que veremos una cruz en el cielo y que unos serán arrebatados a ver eso qué es eso es la parusía por etapas no pero tenemos que tener fe en ella porque si no creemos en eso en esta misma virgen de umbe que es la de Amsterdam Aquita, Garbandal, etc. pues entonces será más difícil que nos curemos será más difícil que superemos lo que hay que superar para no ir a la gran tribulación y si vamos a la gran tribulación pues nos será casi imposible salir airosos si no es sufriendo con alegría con la mujer del apocalipsis 12 que es la virgen de umbe entonces hay que creer en ella si es que yo ya no sé cómo tenemos que decirlo por favor creamos si eso está ya comprobado nosotros en noviembre del 23 estamos exactamente igual que aquellos párrocos de Vizcaya cuando estaban viendo que le llegaban los paisanos curados porque se habían lavado en un pozo donde Felisa Sistiaga decía que se había aparecido la virgen y por qué no la creían a ver pero si te llega un paisano y te dice que se ha curado en un agua de un pozo donde te dice una buena mujer que se le ha aparecido la virgen para decirle que el agua cura ¿qué hace usted que no se la cree? señor cura del año 70 de Vizcaya pues lo mismo ¿qué hace usted señor cura del año 2023 que no se crea un B? ¿por qué no? ¿por qué no? dígame por qué dígame dónde estamos errando dígame en qué nos estamos equivocando dígame qué nos estamos inventando dígame qué es falso diga algo pero lo que no puede decir es no me la creo y quedarse callado más callado que la momia de la tercera dinastía egipcia no, no se quedan callados pero a continuación salen a apoyar a nuestra a las de Satanudos eso sí eso sí lo apoyan y convalidan la la autoridad de Bergoglio la autoridad de Bergoglio ¿cómo se puede convalidar la autoridad de Bergoglio de este personaje? yo creo que es que entonces todavía hay dos opciones o no se tiene identificado el personaje una opción entonces por eso se le convalida y se le da autoridad o bien se le tiene identificado se sabe quién es pero públicamente se sigue jugando al juego del despiste se mire por donde se mire malo se aman más a sí mismos que a la verdad mira y aquí esto ya está en un plan que aquí hay que hacer como el conquistador Pizarro que por lo visto llegó a Perú pido perdón si no soy exacto en el nombre y en el país pero llegó un momento en el que le dijo la tripulación mira voy a dibujar una raya en el suelo y los que quieran venirse conmigo que crucen la raya porque esto hay que conquistarlo y tenemos que adentrarnos y evangelizar y el que no que se quede aquí en la orilla en el barco y se lo coman las ratas o lo que sea entonces pasaron a la historia los trece de la fama y se conocen sus nombres y otros no quisieron es que me da miedo es que no sé cuándo voy a volver es que en el barco tengo no sé qué es que no sé cuánto y no lo hacen entonces estamos ya en un modo de que tenemos que ser de los trece de la fama de Pizarro por favor bueno es que eso me recuerda mucho a las excusas que ponían en la parábola del evangelio del señor donde ponen excusas para no ir a la boda todos tienen una excusa todos tienen una razón todos tienen algo a lo que agarrarse para no ir no no y no eran excusas pecaminosas realmente tengo que ir a probar una yunta de bueyes que he comprado me he casado a ver era como las vírgenes necias no eran impías eran necias y por cierto adelanto algo que ya tocaremos en el programa para deshacer algunos errores que se están propagando de no explicar bien la secuencia aviso milagro y castigo etcétera etcétera en esa parábola no hay ninguna sentencia de eternidad es decir que no vale con no ser manifiestamente malo ni pecador para no contristar al señor porque los que rechazaron la invitación a la boda y las vírgenes que se quedaron dormidas las necias no eran objetivamente malas de hecho tenían un un pozo en fin de escuchar y de tener una lámpara pues así están muchos pero eso es insuficiente a estas alturas esos en el mejor de los casos van a terminar yendo a la gran tribulación a sufrir mucho si tenemos ahora la oportunidad de que seguramente queden pocos meses para que la virgen venga por sus hijos vamos a echar el resto y luego a ver el espíritu santo que gracia nos concede eso sí que es un buen sorteo no el de la de satanudos a ver que premios pillamos en el sorteo del segundo pentecostés que si compramos muchas papeletas algo nos va a tocar pero hay que comprar las papeletas de un menos papeletas falsas para otro sorteo y entonces así podremos aguantar bien el tirón hasta lo que se va a producir que será la abominación de la desolación y la imposición de la marca de la B y saldremos airosos del segundo apagón eucarístico que se avecina esa otra la gente no se cree humbe pues ahora confundirán si es que viene la guerra y otra situación médica y cierran las iglesias con que eso es la abominación de la desolación que no que todavía no hombre que hay algunos que corren mucho y otros que se quedan muy retrasados es que no se puede ni hacer una cosa ni la otra hay algunos que dicen que todavía no ha empezado la gran tribulación de la iglesia o sea la pasión de la iglesia la pasión de la iglesia claro que ha empezado empezó ya pues que se lo pregunten al pobre benedicto pero claro si lo dejan todo para el final es malo pero hay otros que corren mucho que dicen que ya que ya ya estamos ya estamos en los años de finales de 13 años y medio de la gran tribulación pero si todavía no sabemos quién va a ser el hombre de iniquidad como es que ya hemos empezado los 3 años y medio finales por favor eso no puede ser sí bueno tú sabes que lo que nos echan en cara es que la gran tribulación es el viernes santo de la iglesia y que todos tenemos que pasar por el viernes santo de la iglesia porque por donde pasó la cabeza tenemos que pasar el cuerpo y nosotros decimos que atendiendo a un hombre entendemos que ya estamos en el sábado santo bueno aquí no somos dogmáticos somos apasionados damos nuestras razones cada uno que de las suyas y si no están de acuerdo con nuestras explicaciones pues que nos la refutan refuten de de una forma de una forma un poquito más más razonada ¿no te parece? sí sí bueno vamos a ir leyendo ya los mensajes sin comentar mucho más para no alargar 8 de marzo del 71 todos los que tienen fe en mí serán grandes a los ojos del señor que es mi hijo por los que piensan en mí se convertirán muchos pecadores y mi amor hacia ellos será cada vez más grande el agua curará cada vez que alguien oiga el agua curará es tu nudo se desatará pero cuando sea para tu bien y cuando Dios diga que esa otra aquí parece que lo que decíamos el otro día el seguro de hogar que tengo un problema que vengan que no que Dios no funciona así porque esa otra a mí me gustaría preguntarle a todos aquellos que han ido a la desatanudos y por supuesto no solamente no se les ha resuelto su nudo sino que tienen otros tres más ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿qué dicen? que vuelvan al santuario y aten más nudos que sigan atando nudos en el santuario esa es la solución ¿verdad? absurdo todo absurdo ¿no? claro y de música de fondo que cantan muy bien si no digo yo que no el grupo del hermano Elías hermano Elías que nos lías que no tiene nada que ver la música tan bonita que hacéis música angélica con lo que de verdad es el coro angélico que acompaña a la Virgen de Umbé a ver por muy bien que canten los alumnos o bueno o la comunidad del hermano Elías seguro que no cantan tan bien como los coros angélicos de Umbé de la Reina de los Ángeles esa música en forma de mensajes en forma de esperanza escatológica esa música es la que tenemos que ir saboreando meditando interiorizando esa música no únicamente la música que suene bien o sea que no digo yo que no haya que escucharlo si es muy bonita sí sí pero que no nos quedemos ahí por favor hay que profundizar bueno 25 de marzo del 71 pedid dice la Virgen pedid para que la gente tenga fe en mí el agua curará el agua curará el agua curará el agua curará siempre relacionándolo a la fe y al sufrimiento y a la espera en el Señor porque ella habla a futuro hombre menos mal que habla a futuro por eso nos ha dado tiempo de prepararnos si no estaríamos no se habría enterado nadie de esto claro bueno y ahora este mensaje es que parecía que nunca lo habíamos ponderado es el mensaje justo anterior al que siempre hemos llamado mensaje central y es una enmienda a la totalidad de la de Satanudos 17 de abril de 1971 pues dice así se me acercó la Virgen y le dije hago lo posible que más debo hacer y vamos a ver lo que dice la Virgen yo no te prometí hacerte feliz en la tierra penitencia rogad por los pecadores sufrirás en este mundo el buen Dios lo quiere así tú no te eches hacia atrás por nada el agua que es poderosa curará enfermos está claro la Virgen dice que no no la prometió no le prometió hacerla feliz en la tierra penitencia siempre la Virgen sus pilares no lo suelta penitencia oración sacrificio el buen Dios lo quiere así a ver sufrirás en este mundo el buen Dios lo quiere así ese es el día de los cristianos pero lo quiere por nuestro bien no porque sea un Dios que disfrute viendo como la gente sufre porque Dios saca bueno que se lo pregunten a él verdad si alguien dice esto es injusto sufro mucho pero a Dios le vas a contar tú lo que es sufrir o sea a Dios esto es como decía uno a Noé le vas a hablar de lluvia tú a Noé a Dios le vas a contar tú lo que es sufrir y a su santa madre la Virgen pura y dolorosa entonces hombre sé humilde y aplícate un poquito el cuento y llévalo con ofrecimiento de obras y te santificarás y darás frutos porque los frutos salen del árbol de la cruz ese es el árbol de la vida el árbol de la cruz que no el de Adán y Eva de la de Satanudos que ahí otra vez esa otra ¿a dónde nos mandan Bergoglio, Elías y Lofeudo? al Génesis venga ala más lejos de la parusia imposible a ver que por supuesto que el Génesis es un libro buenísimo y es la base de todo y sienta los dos más pero no podemos estar centrándonos en el Génesis que es lo que quieren los masones estos de la serpiente y los nudos y el conocimiento gnóstico y el seréis como dioses y bla 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 ¿no te das cuenta de que nos quieren llevar allí? clarísimo clarísimo Agustín y a mí es que este mensaje yo te lo dije y lo quiero volver a repetir esto es idéntica a las palabras prácticamente a lo que le dijo nuestra señora en Lourdes a Santa Bernadita Subirú yo no te prometí hacerte feliz en la tierra es que es lo de siempre Jesucristo no engaña ¿tú quieres seguirme? dígate a ti mismo carga con tu cruz y sígueme o sea no hay engaño en la Virgen no hay engaño yo no te prometí hacerte feliz en la tierra penitencia que esta es clave penitencia rogad por los pecadores esto es Lourdes absolutamente igual identificado y sufrirás en este mundo sufrirás en este mundo el buen Dios lo quiere así es impresionante sigue sigue y ya pasamos al siguiente mensaje del que solamente vamos a leer una frase el mensaje central con el que empezamos un B1 en mayo del 21 mientras Bergoglio inauguraba el cuadro ese que además ha salido con una raya negra lo contrario que el fenómeno místico de las gafas del evidente que salió con dos cruces blancas pues bueno aquí es raya negra lo contrario pues el 23 de mayo del 71 bueno voy a hacer primero una pregunta a ver ¿qué tenemos que hacer desde aquí hasta el aviso? ¿qué nos dice la Virgen que tenemos que hacer? opción A ir a la de Satanudos opción B todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios creo que la respuesta es bastante clara pedir perdón a Dios con lo que eso significa arrepentirte o sea primero tener claro lo de los pecados que ya sabes que Bergoglio estaba blanqueando el tema del pecado haciendo creer a la gente ya con el sino de la sinodalidad que eso del pecado está superado bueno y si yo te contara lo que me dijo a mí un sacerdote de estos Bergoglianos qué conversación más terrible yo le advertí vea usted vea usted el testimonio del padre Stephen Shire que iba a ser condenado al infierno por no predicar lo que tenía que predicar porque ustedes no predican el pecado la sana doctrina porque no llevan no corrigen a la gente porque dan la comunión a la gente en pecado sabiendo que están en pecado cuidado eh eso es gravísimo pues esto esto lo estamos viviendo en fin así es bueno vamos a pasar lee solamente la frase en amarillo del 13 de agosto del 71 fíjate qué frase sí bueno primero antes de esa frase la virgen dice que los justos y dignos no sufrirán pero fíjate la frase que dices tú todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios igualito que la de Satanudos claro igualito 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 que Bergoglio que ahora para Bergoglio no hay pecadores hay personas heridas heridas son personas heridas personas que sufren siempre la culpa de otro esto es como el terrorismo no no si la culpa de la sociedad la culpa de Franco la culpa siempre de otro bueno bueno es que se carga todo es que es que lo decimos siempre él confirma en la confusión en el error y en el pecado por tanto que es de Satanudos es una falsa devoción de la falsa iglesia que tenía que tener su falsa devoción que que es lo que hace esta devoción confundir confirma en la confusión en el error y en el pecado eso sí con cosas de verdad porque si no tuviera algo de verdad es que es como vuelvo a poner el ejemplo un billete falso tiene que tener apariencia de billete si no no engañarías a nadie pero el que el que lo sabe detectar lo detecta lo mira un poquito y lo dice esto es falso pues esta devoción lo mismo lo mismo es que se detecta se detecta poco que lo analices como hacen las cajeras que hacen así pipipipi pues esto es falso lo mismo pero si la santa doctora Teresa de Ávila decía que el demonio se disfraza de ángel de luz y puede sugerir un engaño hasta en la sexta morada a ver no tenemos ni idea ni de lo que a lo mejor ni la cuarta pues hasta en la sexta engaña hombre y para engañar a alguien que haya pasado de la quinta que es de santidad canonizable en la sexta haciéndose disfrazar pasar por ángel de luz que no hará con la de satanudos a cualquiera que llegue allí y quiera seguir con su pecado así es Agustín por eso es que somos reiterativos pero es que hay que serlo hay que identificar a este personaje hay que identificarlo y una vez que lo identificas ponerte a buen recaudo porque verdaderamente tiene una lengua viperina y una inteligencia preternatural que bueno que es que te lleva a la confusión que te envuelve y ahora ha conseguido envolver a la iglesia y a muchos sacerdotes con esta con esta falsa devoción así es bueno pues lee ya si quieres para ir abreviando 13 de agosto el día 13 de agosto en el que se apareció a su patrocinio la virgen del olvido triunfo y misericordias del año 1831 que tiene unas prerrogativas impresionantes hicimos mira un mes antes de mayo del 21 que fue cuando hicimos un B1 que en realidad eran cuatro mariofanías dolorosas en España hicimos en abril del 21 un programa sobre la virgen del olvido triunfo y misericordias está todavía en tu canal y creo que en el mío y bueno de hecho unas monjitas de Guadalajara donde descansan los restos de la madre patrocinio lo vieron y nos han enviado le tengo un cariño yo a esta estatuilla que la tengo en la vitrina y vamos y no le dejo a nadie que la toque y la mueva de sitio y tiene unas prerrogativas impresionantes la virgen del olvido triunfo y misericordias la cuarta la cuarta prerrogativa fíjate como está España cualquier población que venere mi imagen y se consagre será absolutamente librada de todo ni bombas ni cohetes ni terremotos ni disturbios sangrientos de nada de nada de nada pero es la virgen del olvido no le hacen caso y se apuntan a la de satanudos ¿y sabes quién estaba amarrado a los pies de la virgen del olvido triunfo y misericordia? el demonio lo que pasa es que en la estatuilla el demonio no viene viene ella con el niño pero el demonio amarrado amarrado dijo aquí te vas a quedar ya a la madre patrocinio ya no la vas a agredir más y desde aquel día desde el 13 de agosto y también ella se apareció no se pudo aparecer a los pastorcitos de Fátima el 13 de agosto del 17 porque estaban presos pero ahí está nuestra madre aquí está aquí está podéis ver fijaos yo la tengo la imagen ahí se ve ahí se ve a los pies de la virgen tiene atado al demonio en forma de monstruo horrible pues sí y hay una novena escrita por su patrocinio de un nivel literario impresionante o sea una chiquilla que le pilló la guerra contra los franceses y no pudo ir ni a la escuela y escribía pero a un nivel de un San Alfonso María de Ligorio esa novena al Cristo de la Palabra y a la Virgen del Olvido Triunfo y Misericordias escrita por su patrocinio eso tiene una potencia y hay gente haciéndole novenas a la de Satanudos no a la de Satanudos no la novena que existe la de búsquenla está en internet la de la Virgen del Olvido Triunfo y Misericordias bueno hay muchas otras no a la Inmaculada pero vámonos a las verdaderas por favor que dice esto la Inmaculada por favor si la Inmaculada Bergoglio ha puesto encima de la Inmaculada para celebrar a Satanudos el 8 de diciembre en fin tú estás desfasado estás desfasado Agustín el día de la Inmaculada del año 2015 se proyectaron unas imágenes de animales salvajes en el Vaticano el día de la Inmaculada Concepción en el Vaticano unas imágenes de animales salvajes pero esto que es es un parque de atracciones o esto que es bueno patrocinado patrocinado quien patrocinaba todo eso era gente gente pues no muy recomendable por lo que se ve bueno vamos a terminar si te parece ¿cuál quieres que lea entonces? sí vamos a leer vamos a leer lo que está en amarillo y ya terminamos de todos los mensajes venga sin comentarlos porque si no no acabamos 13 de agosto del 71 13 de agosto del 71 dice así no desconfíes de los dignos porque siguen el camino de la gloria los libraré de todo castigo 19 de septiembre del 71 le dije señora que feliz soy contigo ella me dijo dime madre que digna soy yo así se lo dije aquí nosotros vemos un claro paralelismo con Lucas capítulo 11 versículos 27 y 28 cuando al señor le dijeron dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron y él para ensalzar la figura de su madre añadió dichosos más bien los que cumplen escuchan y cumple la palabra de Dios pues eso la virgen dijo me alegro mucho muy bien que sea feliz conmigo pero aprovechó aprovechó no para ella apuntarse el tanto sí que como yo soy la madre de Dios claro claro es normal que estés feliz conmigo no ella aprovechó la virgen para decir dime madre que digna soy yo eso es lo que tenemos que ser capaces de decir de verdad a la virgen hombre no con altanería pero humildemente decir madre yo quiero ser digno si tú quieres que sea digno y yo también lo podremos conseguir entre los dos eso es lo que yo quiero ser ante tus ojos digno y justo que sea yo un verdadero hijo que me porte bien que sea bueno y obediente que saque buenas notas y no me pelee con mis hermanos y te haga los recados ¿no? pues eso es lo que tenemos que hacer bueno 26 de septiembre sí 26 de septiembre del 71 tú tienes que llevar esta cruz con la ayuda de Dios 2 de octubre del 71 penitencia pedid que soy vuestra madre Dios da a toda la humanidad un don que no se vende ni se puede comprar este mensaje ya nos prepara para que no se acepte la marca de la B antes de que empiece los tres años y medio finales de gran tribulación y hace referencia a lo que de verdad es de un valor infinito que es el don que proviene de Dios la Eucaristía y ya terminamos en el mensaje como no del 13 de marzo del 72 cuando Satanás engañó a Felisa 13 de marzo del 72 tal cual Agustín tal día como el 13 de marzo de 2013 pero en este caso 13 de marzo del 72 ya la Virgen nos estaba haciendo un guiño para que entendiéramos el disfraz de Bergoglio dice así se me apareció la Virgen y le dije ¿qué quieres madre? sin ti no soy nadie y ayúdame te ayudaré te encadena Satanás te hace confundir hasta con mi rostro y te tira de la lengua me hizo ver a Satanás en aparición y con una mirada de la Virgen desapareció tienes que hacer más penitencia impresionante 15 de noviembre del 72 dice así los que lleven un poco de agua o un objeto pasado por esta agua serán protegidos del enemigo e iluminados iluminados para que salgamos de la vía purgativa 28 de febrero de 1976 la purificación que viene para España y para toda la humanidad a ver es que vamos hacia la purificación entonces tenemos que asumirlo es lo que hay pues sí aquí la Virgen primero dice que está muy contenta pero luego da un aviso de la realidad dice estoy contenta muy contenta con vosotros con el rosario venceréis no lo dejéis de la mano los que lo abandonan perecerán vienen días de purificación para España disturbios sangrientos y malas cosechas crisis hambre enfermedades y muertes la iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida yo seré vuestra fortaleza y vuestro consuelo en esos días más actual para lo que viene no puede ser este mensaje con la situación política como está Argentina como está España como está Colombia con Petro si es que el catolicismo está bueno pues está sufriendo las consecuencias de haberse apartado de Dios Cristo no ha reinado ya en el siglo XIX pues el que tendría que ser patrón de los políticos bueno igual que Juan Fischer ¿no? San Juan Fischer tendría que ser San Gabriel García Moreno quien consagró al sagrado corazón de Jesús la pequeña pero grande república del Ecuador y como está toda esa zona también de Sudamérica pues manos de masones izquierdistas populistas han cometido yo tengo una amiga que proviene de Venezuela muchísima brujería en tiempos de Hugo Chávez chamanismo todo eso se paga y viene esta la purificación ¿no? pero de la mano de la Virgen pues podremos salir airosos bueno y en el año 77 vamos a leer para los sacerdotes lo que sucederá para muchos o para una representación de sacerdotes que no han querido ahora resolver decirle sí a la Virgen de Humbe y prepararse adecuadamente para el aviso y pastorear a las ovejas que Cristo les ha encomendado que no son suyas tienen una responsabilidad como los padres con los hijos igual el que eduque mal a sus hijos y los aparte de Cristo ya sabe lo que le espera condenación pues lo mismo los sacerdotes que hagan eso con las ovejas de Cristo y bueno esta visión pues es profética el año 1977 léela a ver si alguno toma nota antes de verse en el grupo de los que han causado estas calamidades porque algunos se van a perder otros se van a inocular lo que no deben otros se van a ir con la falsa iglesia otros se van a suicidar otros serán apóstatas perdidos otros abandonarán el sacerdocio es que no sabe la que se avecina ahora este es el destructor o sea este está destruyendo todo no solamente la parte canónica sino la parte sacramental o sea no la puede destruir porque es de Dios pero la está combatiendo todo lo que puede y más o sea este este tío odia a Dios es que es así es enemigo de la Virgen y es el que patrocina esta devoción pero que que hacemos préstandole un minuto pero ni ni Agnus Dei ni nada de nada que no yo ya voy a decir una conclusión hay que apartarse por completo por completo de todo aquel movimiento cura músico transeúnte que vaya por ahí con la de Satanudos no de hecho bueno no lo voy a decir porque si no me van a coger la ventaja yo sé donde hay un librito de la de Satanudos cuando lo coja voy a ir a tirarlo a la basura no en mi casa por supuesto que no pero sé en otro sitio sé donde hay pues me lo he propuesto voy a ir he estado a punto de hacerlo dos veces y ya no voy a hacerlo y ya sí que voy a poner vamos pues sí porque ya llega la hora de ser radicales vamos si a estas alturas no somos radicales a qué esperamos a ser radicales en qué momento vamos a dejar de nadar y guardar la ropa de recoger y de esparramar en qué momento cuando venga el señor bajo las en las nubes del cielo y sea el juicio de las naciones en ese momento un poco tarde un poquito tarde ya para reaccionar ¿verdad? un poquito tarde bueno vamos con el mensaje de 1977 que dice así esto es una cita que hace el catedrático Sánchez Ventura en su libro y el agua seguirá sanando y dice textualmente que oyó la voz de la Virgen que le llamaba por su nombre y tuvo la siguiente visión vi que en el altar de HUMBE había cuatro sacerdotes vestidos con sotanas que con las manos en actitud de oración llorando y mirando hacia el cielo clamaban ¿qué hemos perdido? ¿qué hemos perdido? nos llamaste y no te respondimos pero aquí nos tienes ahora 2 de mayo del 89 reza por los sacerdotes porque son muchos los que escupen el rostro de mi divino hijo y el mensaje que se abrió en el sobre de la notaría o la apertura del sobre en la notaría con el mensaje también ahí hay algo que nos tiene que servir para cerrar el programa sí este mensaje este mensaje se leyó el 9 de marzo del 90 un mes después de la muerte de la vidente aunque contenía un mensaje que había revelado la virgen justamente el 15 de agosto del 69 el día de la asunción y dice así vengo dice la virgen vengo a hacer la paz de mis hijos que no me hacen caso y añade más adelante su espíritu estará eternamente en ti y continuó si le dio una una medalla inspirada de belleza y dice si le pedís perdón con vuestras almas sinceras Cristo os perdonará y luego ella añade yo vuestra madre como intercesora a ver repetimos por si no ha quedado claro nosotros no negamos el papel el papel intercesor de María incluso para pequeñas cosas domésticas si una persona tiene un dolor o si una persona necesita aprobar un examen o si una persona pues no sé quiere emprender alguna iniciativa empresarial ¿no? ¿se le puede pedir a la virgen? claro que sí eso no es que esté prohibido se le puede pedir esa es una parte una parte dentro de el conjunto enorme de propiedades y de prerrogativas que tiene la virgen el problema es únicamente quedarse con esa pequeña parte y descartar el resto es decir que sí que la virgen es intercesora que si alguien tiene piedras en el riñón o tiene un hijo que suspende o tiene un marido que le da un poquito la bebida o tiene un compañero de trabajo insoportable y así muchísimas cosas más pues claro que se lo puede pedir a la virgen pero no que no se quede ahí y luego que sea agradecido porque también la virgen se queja de que algunos han ido se han curado en el agua y no le dan ni las gracias como en el evangelio del otro día nueve de cada diez leprosos no se dieron la vuelta a darle las gracias al señor y para terminar perdona termina la frase del mensaje que le dijo la virgen le dijo yo a vuestra madre como intercesora de él os quiero decir que os enmendéis que os enmendéis pues ya estáis en los últimos avisos os quiero mucho y no quiero vuestra condenación que esto es lo que le importa a la virgen que no nos condenemos que nos enmendemos porque de este mensaje se infiere que si no nos enmendamos nos vamos a condenar obviamente porque si ella quiere que nos enmendemos y no quiere la condenación es que es lo contrario no enmendarse o enmendarse lo que produce y lo último que yo quería decir a ver hoy hemos nombrado hemos puesto nombre a canales a personas a sacerdotes y les hemos dado un tirón de orejas y supongo que si ellos directamente ven este vídeo o alguien les dice que los hemos nombrado no les será plato de gusto porque eso no le gusta a nadie oye sabes que Arturo y Agustín te han nombrado para mal criticándote llamándote tibio y cobarde en el último vídeo que han hecho y que estás confundido y que estás del lado de Bergoglio contra la virgen todo eso te han dicho hombre eso es cuece yo entiendo que eso es cueza pero que piensen que esto es por su bien es como cuando uno echa sal en la herida y un millón de veces mejor será que ahora pasen un poco de vergüenza ahora que están a tiempo de meditar si lo que nosotros dos pobres instrumentos les decimos será mejor que se enmienden ahora que no que no nos hagan caso y lleguen al aviso o a su juicio particular y entonces aparecerá la virgen porque es su madre su abogada y allí seguramente no nos queremos poner ninguna medalla pero es que para eso estamos no solamente nosotros dos sino los fieles de un vez para darla a conocer y para transmitir sus mensajes y a los que no nos hagan caso pues la virgen le dirá os mandé a Arturo os mandé a Agustín os mandé que cada uno diga su nombre en este momento y no lo habéis escuchado lo habéis tratado de no sé pues de que no estaba comprobado que no lo entendíais que eso no era una devoción local no sé ¿no? cada uno tendrá su excusa ¿por qué no lo habéis escuchado? porque es que la virgen y Dios habla a través de otras personas a través de los profetas a través de un sacerdote en la homilía a través de lo que un marido le puede decir a su mujer y viceversa porque tiene la gracia de estado que es eficaz entonces muchísimas cosas un marido y una mujer solamente por el mero hecho de que su cónyuge tiene la gracia de estado ese hombre siempre que esté casado por la iglesia evidentemente que reciba en el sacramento no el matrimonio civil bueno y tendrá a lo mejor una gracia actual que le dé Dios pero no es la gracia de estado sacramental eso es muy muy eficaz yo no recuerdo en qué sorcismo Arturo había una señora poseída y el sacerdote no podía e intervino el marido y con su poder sacramental la liberó si no no eso lo conozco yo era el contrario era el contrario era era un bueno no me acuerdo ahora mismo ya estoy dudando pero sí pero fue fue uno de los dos el que el que no pudieran dos o tres exorcistas no pudieron entonces yo no recuerdo si ahora mismo si fue la mujer o el marido pero que dijo puedo yo interceder puedo yo tratar de expulsar al demonio o algo así esto lo cuenta el padre Gislein Roy que no que está contrastado que es auténtico el poder el poder del vínculo matrimonial del sacramento del matrimonio así es pues igual que nosotros hemos aprendido del padre Olivera Rabasi del padre Justo Lofeudo porque tienen esa gracia sacramental que les da Dios y nosotros hemos aprendido con ellos pues nosotros somos confirmados también estamos confirmados estamos bautizados procuramos vivir en gracia somos miembros de un mismo cuerpo y entonces como diría San Pablo unos a otros tenemos que ayudarnos tenemos que corregirnos tenemos que hacernos ver los errores es una obra de misericordia corregir al que yerra también entonces que se lo tomen desde ese punto de vista porque lo que lo que no pueden hacer es sin demostrar en qué fallamos que no lo demuestran en absoluto no dicen nada no responden no lo rebaten decir que no nos creen porque el feo no nos lo están haciendo a nosotros se lo están haciendo a la Virgen si a nosotros como pasó hace poco no nos invitan a dar una conferencia en un salón donde si van otras personas católicas a hablar de la vida contra el aborto de Garabandal y a nosotros no porque no quieren escándalo no quieren causar en fin malestar en la audiencia porque hay muchos que son de confradías y el vicario es vergoliano pues el portazo en las narices no nos lo están dando a nosotros se lo están dando a la Virgen porque si nosotros fuéramos a presentar un libro que hemos escrito que se nos ha ocurrido bueno entonces sí no tienen por qué escucharnos ¿no? a ver yo ¿yo quién soy? para decir a una persona cómo tiene que vivir y de qué tiene que enmendarse yo no soy nadie moralmente no tengo ninguna autoridad pero algo de autoridad tenemos desde el punto de vista de que hemos dedicado cientos y cientos y más cientos de horas a trabajar y a estudiar los mensajes de la Virgen pura y dolorosa y a demostrar que son verdaderos hombre algo de autoridad tendremos ¿no? para que se nos escuche y se tome nota que lo hacemos por su bien de verdad que los queremos que son nuestros hermanos así es como lo tienen que ver en fin me gustaría pues esperemos que lo vean así y que lo asuman bien y que no no sé que lo cojan de buena de buena manera ¿no? siempre hay comentarios de gente que nos atacan que reaccionan de mala manera que nos acusan de esto de lo otro de lo más allá lo que tienen que saber es que nosotros sí que trabajamos en nuestra salvación con temor y temblor y que sí como dice San Pablo salvando las distancias cada uno con sus dones y sus gracias y sus misiones pero vamos lo que está claro es que el pecado de omisión está ahí y nosotros si algo no queremos pecar es de omisión ¿verdad? porque es lo fácil pecar de omisión el fragmento de mensaje que hemos elegido para la portada del libro es vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan y claro si se cae en el pecado de omisión no se ayuda a conocer a la Virgen ¿verdad? a la Virgen de Umbe que confirma Agra Bandal y todas las demás todas las veintitantas que hemos dicho o sea que no es una pieza suelta es una pieza muy bella una pieza complicada de interpretar hay otras que son más fáciles la Virgen del Olvidio Triunfo y Misericordias es muy fácil de entender no tiene ningún misterio hay otras más difíciles pero todas están en armonía y sobre todo es que Umbe nuestra Señora Virgen Pura y Dolorosa es para ahora ahora justo ahora porque el cielo ha querido que hasta el año 2021 permanecieron permanecieran los mensajes pues sin ser descifrados plenamente ¿por qué? pues el cielo sabrá ¿por qué? yo diría que es porque estaban reservados para ahora no lo dudes igual que el capítulo 12 del libro de Daniel que tiene relación con lo que el arcángel San Miguel le dijo a Santa Felicia Sistiaga el 2 de noviembre del 71 día de los difuntos purificándose en el purgatorio justo antes de la purificación de la gran tribulación es para ahora en el libro de Daniel que lleva 28 siglos escritos Dios le dice sella este libro que no ha llegado el momento bueno Agustín pues yo creo que hemos terminado simplemente voy a decir un último comentario que tenía yo aquí anotado es lo en las webs ocultistas de brujos y de brujas lo podéis ver como el nudo dara o nudo de la eternidad es un nudo celta como nos decía nuestra suscriptora que lo que representa esa de Satanudos es un nudo celta todo esotérico ocultista amazónico con un lenguaje que hay que descifrar jeroglífico que entre ellos lo entienden perfectamente el nombre en español también tiene su significado de Satán regalo o te da en fin que el nudo de las brujas pues era un talismán también capaz de rechazar los conjuros que se han arrojado contra su propietario con intenciones malignas en fin todo esto está vinculado a la brujería el tema de los nudos lo de los amarres y todas estas cosas muy en contraposición a lo que son las cuentas del Santo Rosario las cuentas del Santo Rosario no hay otras advocaciones marianas que muestren nudos y que tengan este lado tan confuso y tan ocultista ¿verdad? por algo será que Bergoglio tanto lo promueve por algo será pues todas estas cosas que hemos comentado y bueno hay que desvincularse el que está en comunión con Bergoglio como en el cuadro que hemos visto cuando Bergoglio celebró en el 2021 esa coronación de la de Satanudos queda en penumbra queda en penumbra la imagen y Bergoglio quedan en penumbra hay que elegir entre la luz y las tinieblas y bueno hay que ser radicales claro hay que tener la valentía de dar el paso y desvincularse de Bergoglio y de todo lo que él promueve que es confusión error y pecado así es pues nada más muchísimas gracias a las personas que han colaborado también con sus valiosos aportes y bueno seguiremos ya pues avanzando en la preparación final pero hemos salvado este escollo que yo creo que era algo también que ni siquiera nosotros nos esperábamos que teníamos que hacer dentro de la divulgación de los mensajes de la Virgen pura y dolorosa de HUMBE esta enmienda a la totalidad a la falsa Virgen de la falsa Iglesia lo cual tiene todo el sentido del mundo porque es la primera línea generatriz de HUMBE la toma del vértice de la Iglesia por el enemigo que nadie se extrañe tiene lógica absolutamente muchas gracias Agustín por tu trabajo como siempre y que nuestra señora Virgen pura y dolorosa que nuestra señora del olvido triunfo y misericordias que nuestra señora en fin tantas advocaciones maravillosas maravillosas con apariciones reales con mariofanías y vamos a desviar la atención a este engendro humano en fin para que seguir hablando que Dios nos guarde de tanto engaño de tanta mentira oh María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén muchas gracias estamos como ovejas sin pastor Mateo 9 36 pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos Juan 14 18 y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre la divina pastora nuestra madre y señora la Virgen pura y dolorosa en HUMBE ella viene para toda la humanidad demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas Catecismo Iglesia Católica 675 antes del advenimiento de Cristo la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne al que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 32 al 33 sí vengo pronto amén ven Señor Jesús Apocalipsis 22 20 apocalipsis 22 20